Este mediodía a los 77 años de edad fallece Arturo Castro Hernández, mejor conocido como Benito Castro, turis para sus amigos, primo de los hermanos Castro, un hombre que supo ser amigo, un hombre que era productor, que era compositor, que era comediante, pero sobre todo era un extraordinario ser humano. Hizo tres personajes entrañables para el medio artístico nacional e internacional, hizo al papiringo el papá de María Elena Saldaña de La Güereja, hizo el quinquín de Acapulco en la carabina de Ambrosio y también fue el que le rendía mejor homenaje a Jesús Martínez Rentería Palillo con sus sketch políticos. Benito Castro, el hermano, el hermano de Paco Staley, aquel que tuvo el valor de decir la verdad, el único, sobre Paco Staley. Esto ya comenzó, lo recordaremos en una cobertura 360 al estilo de primera mano a mi gran amigo Benito Castro, que hoy muere con una caída en su casa a la una de la tarde a los 77 años de edad. Adelio Estuñón, buenas tardes. Pues tristes tardes por el show, tiene que continuar, además de esto tenemos mucha información. Y usted, este lunes, estamos hablando también de alguien que está cometiendo fraude a nombre de Ricky Martin y tenemos todos los detalles. Erika González, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos y hablaremos también de RBD, particularmente platicamos con Poncho Herrera, entonces pues le preguntamos de todo y también del polémico traje que utilizó Cristian Chávez y ¿qué creen? Ya respondió Poncho, lo vamos a ver más adelante. Lalo Carrillo, muy buenas tardes. Mi hermano, buenas tardes de Bogotá para el Mundo. Y mira, polémica y también mucho relajo porque aseguraron, se atrevieron a asegurar que Mónica Noguera era la tercera en discordia en la ruptura de Erick Rubín con Andrade Garreta. Y Mona, como siempre, responde y aquí con nosotros va a hablar al respecto. Así que yo que usted, no me movía que se pone bueno. En tal materia, en esta cobertura 360, como Benito Castro se lo merecía de primera mano, nos enlazamos hasta el hospital, donde desafortunadamente este mediodía pierde la vida con nuestro compañero Quique Navarro. Quique, buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros en el foro y al público de de primera mano. Pues efectivamente el mundo del espectáculo se viste de luto, esto luego de que trascendiera esta terrible noticia de la muerte del primer actor, cantante y compositor Benito Castro, el último de los Castro, pues bueno, estamos justo a las afueras de este hospital, donde llegó su cuerpo, platicamos de primera mano con algunos miembros de la familia, quienes nos relataron lo que realmente sucedió, nos comentaban que alrededor de las ocho de la mañana Benito Castro lo encuentra la señora de la limpieza, la personal del aseo de la casa del actor y del cantante, lo encuentra tirado. Al parecer el actor hoy tenía un llamado en una televisora, entonces él se levanta y de unas escaleras se cae, no saben cómo sucedieron las cosas, no saben si fue por la prisa que llevaba para llegar puntual a este llamado, a esta locación o pues fue alguno de los perritos que el actor tenía, quienes lamentablemente lo tiran, provocándole pues bueno, varias heridas compañeros, entre ellas costillas rotas, las cuales le perforaron un pulmón, al parecer también tuvo una fuerte contusión en la cabeza, lo cual débilmente llega Benito a este hospital y aquí es donde pierde la vida, desafortunadamente nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con Debbie, su hija Debbie Castro, quien pues bueno, esto fue lo que nos comentó, ¿les parece si vamos a verlo? Sí, señor. La mayor pérdida de mi vida. Gracias por su cariño a mi papá, como ya lo he dicho, les agradezco muchísimo, siempre fueron muy lindos, muy atentos con él, está llegando mi hijo, necesito unos minutitos para poder procesar esto como familia, yo estuve con él todo el tiempo, yo estuve con él todo el tiempo, antes de que lo pasaran, bueno es que lo iban a subir a una operación, entonces antes de esto yo pude pasar y hablar con él, entonces me siento tranquila porque pude estar con él, estoy, no sé cómo decirles si en shock, confundida, no quiero decir que enojada por cómo pasan las cosas, pero muy confundida porque él estaba, estaba perfecto y este accidente ya iba saliendo a trabajar, o sea, no sé qué decir. Ahí lo tienen compañeros, sin duda una estrella que se fue haciendo lo que más quería, que era trabajar un hombre lleno de vitalidad, los últimos proyectos en los que se encontraba justo, pues bueno, trabajando era en por qué será que las queremos tanto al lado de actores como Carlos Bonavides, Luis de Alba, César Bono, Alejandro Suárez, también en esta obra de La Casa de la Bandida, eran estos proyectos, de hecho lo que me mencionaban era que él platicando con Débora, la viuda del señor Benito, pues bueno, nos comentaba que ella no tuvo comunicación, siempre tenían comunicación, pero ella al parecer hoy regresaban de Los Ángeles de esta gira, de por qué será que las queremos tanto, sin embargo, como él tenía llamado hoy desde muy temprano, él hizo todo lo posible, movió vuelos, movió todo, porque para así poder regresar el día de ayer, él venía de Los Ángeles, entonces, pues bueno, tuvo desafortunadamente este accidente y también tuvimos la oportunidad de platicar con Mónica y Morena Castro, primas hermanas del actor, quienes esto fueron lo que nos compartieron, compañeros. Le se cayó, hoy en la mañana iba a Televisa y ya iba saliendo, porque viene, está rasuradito, lo tocaste, traía su mochila y traía otras cosas cargando y nada, la escalera está empinada. Y entonces ha de haber bajado. No, esa escalera horrible. Y se resbaló y se... Porque él era muy puntual, no creo de eso, más bien fue, perdió el equilibrio y no hay de dónde agarrarte. Iba a trabajar. Ahorita iba a trabajar. Tenía llamado, iba a un programa. Como a las ocho, ¿no? Tenía que estar en Televisa a las ocho. Él les habla todavía a Pati, la muchacha, y a Debbie, su hija, a Debbie. Debbie estaba dejando al niño y no yo el teléfono, pero inmediatamente vio la llamada perdida y le regresa la llamada y le dice lo que pasó. Pidieron la ambulancia y mientras ellas van, casi llegaron al mismo tiempo y ya lo trajeron para acá. Se rompió, quedó cinco cosillas del lado derecho, le echó un pulmón con una de las costillas. Tenía un pulmón colapsado y lo iban a intervenir, pero tenía un sangrado interno porque perdió mucha sangre y no podían estabilizar la apiración. Qué tremendo. Benito Castro iba rumbo a su trabajo, se había rasurado. Benito Castro había vencido muchos problemas de salud, entre ellos el problema del alcohol, el problema de las adicciones, lo había vencido y había sido tan grave que el doctor le prohibió ponerse incluso loción. Entonces, si quieres oler bonito, ponle loción a tu ropa, déjala colgada, deja que se ore y luego te la pones. Regresamos al hospital donde desafortunadamente falleció el gran Benito Castro. Antes de regresar contigo, Kika, hago un llamado a la Asociación Nacional de Actores, a la ANDI Asociación Nacional de Intérpretes y a la Asociación de Autores y Compositores de México a que apoyen en este momento porque le han cobrado a Benito, le cobraron durante muchos años cuotas sindicales y es momento en que lo apoyen porque se necesita un adiós digno de un gran artista como el gran Benito Castro. Regresamos contigo, Kike. Así es, señor Gustavo. De hecho, yo les preguntaba a los familiares si ya habían tenido contacto con alguien de la ANDA para el homenaje que se merece, para este gran homenaje que se merece esta gran estrella que, como bien lo dicen, marcó varias generaciones con estos personajes en los cuales les mencionaba al inicio del programa, un gran cantante, un gran compositor, un gran actor y platicando con la familia, pues mencionaban que a partir de hoy, de hecho, justo estamos esperando aquí algunos medios de comunicación que llegue la carroza para trasladar el cuerpo de Benito a una funeraria al sur de la Ciudad de México donde se le dará el último adiós y ahí su público se podrá despedir. Platicando con David también me decía justo esa parte, que las puertas van a estar abiertas para quien guste acompañar a la familia, para quien guste acompañar a esta estrella, darle el último adiós y despedir al gran Benito Castro como se merece. Esto va a ser en una funeraria al sur de la Ciudad de México y las puertas se abrirán en punto de las ocho de la noche. Es lo que nos comentaba familiares del actor, quienes, pues bueno, siguen realizando los trámites pertinentes aquí adentro del hospital. Algunos ya se fueron, me imagino que ahorita están en todo este trámite, pero es hasta el momento lo que ha pasado con esta noticia que en verdad tiene al mundo del espectáculo en shock por cómo se dieron las cosas, ¿no? Exactamente, Quique, estamos contigo en cualquier momento en que llegue familiares, amigos, flores, carrozas, todo lo que sea y la cobertura informativa de manera permanente. Este, el traslado del hospital a la funeraria en la zona de San Jerónimo de la Ciudad de México para llevarle al público de primera mano en vivo los pormenores del último adiós a un grande, al señor Benito Castro. Regresamos contigo en cualquier momento, Quique. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Híjoles, qué fuerte. Bueno, pues como lo comentamos hace unos momentos, aunque ya no esté entre nosotros, su legado continúa. Él nació un 5 de junio de 1946 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de músicos y artistas. Primo de los grandes integrantes de los hermanos Castro, agrupación que marcó huella en la historia musical de nuestro país y a la cual se incorporó en 1964. Arturo Castro Hernández, mejor conocido como Benito, fue cantante, actor, compositor y comediante. Con más de 60 años de exitosa trayectoria, entre sus personajes más entrañables se encuentran el Quinquín de Acapulco para el programa Carabina de Ambrosio en la década de los 70s y 80s, así como su trabajo en La Huereja, dando vida al famoso papiringo. Actualmente formaba parte de las puestas en escena ¿Por qué será que las queremos tanto? y La Casa de la Bandida. Descanse en paz nuestro muy querido y respetado Benito Castro. Híjole, Benito Castro es un hombre que desafortunadamente vivía al día, o sea, él no era rico, no le alcanzaba para ser rico, vivía de lo que trabajaba Benito y se aventó temporadas muy largas. Por ejemplo, en esta obra de Perfume de Gardenias, ahí compartía Camerino con Andrés García y se hizo gran amigo de Andrés García, gran amigo de todo el elenco. Fue uno de los mejores amigos de Paco Stanley. Y que justamente en la entrevista que tú le haces hace tres años, en el minuto que cambió mi destino y que vimos hace un momento previo al arranque del programa, también hablaba ahí de cómo surge el nombre de Benito, porque él no era Benito, era Arturo y era a raíz de que lo molestan, que le decían Benito como para molestarlo, para denigrarlo, denostarlo y que su padre es el que le dice, ¿no? Cuando busques nombre artístico, agarra el que más te moleste y el que más te molesta es Benito y después a uno de sus hijos decide ponerle Benito en agradecimiento a lo bien que le había ido en la vida, ¿no? Fue un hombre que le dio mucha suerte porque fue un hombre privilegiado y hablo de privilegiado porque el tener amigos, el hacer lo que te gusta y el hacerlo bien, es un hombre que la otra vez estaba aquí sentado y sacó unas gotas de la nariz y me dice, ¿sabes hace cuánto dejé la droga? No lo sé, ya hace 30 años y todavía lo tengo tapado, Gustavo. Y aquí dijo al aire, una de las frases célebres de ese tema, ¿saben por qué se llama Perico a la cocaína? Porque uno la saca y vuela. Entonces, era un hombre muy simpático, muy generoso, un gran amigo y fue el único que habló la verdad de Papo Estar, el único. Pero ¿sabes qué importante esto que decías de sumarse por parte de la ANDI, la ANDA y la sociedad de autores y compositores? Porque justo Debbie mencionaba una operación, o sea, son la llegada al hospital, esta operación que le hayan hecho y todos los gastos que se acumulen, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien decías, muy trabajador, pero sí, pues hay que apoyarlo y para honrarlo como él era, alegre, gracioso y con mucho ánimo, vamos a recordar su última visita, justamente lo que decíamos aquí al foro de primera mano. Acabo de decirte que para mí, yo sí lo digo en serio, porque este es de cotorreo, yo en serio, para mí sí es un agasajo estar compartiendo con Luis de Alba, con Alejandro Suárez, Alejandro Suárez desde que era yo joven, no quiero decir que está muy viejo Alejandro, pero sí. Yo lo fui a ver a una obra, lo conocí haciendo una obra que se llamaba Por Eso Estamos Como Estamos. Ok. Te doy el elenco, Fernando Luján, El Loco Valdés, Héctor Lechuga y Alejandro Suárez. Era eso. Coño, Mickey. Era eso de locura, de locura, de cómo me reí, y ahí empezó a ser el vulgarcito Alejandro Suárez, ahí lo descubrí, chucherías, ¿no? Hablaron del blanco y negro, chucherías. Desde ahí reparé yo en el talento de Alejandro y ahora compartir con él. Y la tochinada, el César Bono, que es un actorazo, es un talento. Qué chula, es un gran elenco. ¿Cuánto llevan limpio de alcohol y drogas? Esas son cosas muy positivas. Claro. Pues fíjate que ya perdí la memoria. Mira, te voy a decir una cosa. Bueno, más o menos. Más o menos, cuando murió, antes de que muriera Paco, yo ya había dejado de tomar. Ok. Porque me creció el hígado dos puntos y me dijo mi doctor, al que le tenía yo mucha confianza, o le tengo mucha confianza, este, me dijo, no hay más que hablar. Un grado más, te sube un grado más de tamaño el hígado y es cirrosis. Mucha. Ahorita tienes una hepatitis por fatiga, no viral. Es una hepatitis por fatiga. Pero si le echas más alcohol, dije, ni una cervecita en la comida, me dijo, bueno. No entiendes. Me dijo, mira, para que me entiendas y que quede claro este asunto. No te puedes poner loción en la cara después de afeitarte. Te tienes que usar crema, crema de bebé en la cara. Ok. Y la loción se la vas a poner, si te gusta andar perfumado, la loción se la vas a poner a tu ropa antes de ponértela. Agarras, cuelgas tu traje y le atascas de perfume y luego te lo pones y así ya vas perfumado. Pero ponerte emoción. No a la piel. Nada, directamente a la piel. Este, después, un día por razones muy cotorras, que no voy a venir al caso a platicar, este, no, no me pude dar un pasecito, que era mi pasecito acostumbrado de la mañana. De la mañana. De la mañana, sí, no, era, era yo, era yo grueso, era yo grueso. No, por eso, por eso tiene más chiste lo que hice. Trifásico. Sí, no, metodista. Ok, ok. Metodista de todo. Entonces, el pasecito de la mañana no me lo pude dar porque estaba mi esposa limpiando el clóset con la sirvienta y me quedé así, dije, tenía yo que pasar a Duandes, tenía yo un saco al clavo. Dije, no, porque de aquella lo que me encontraba, al excusado. Costara lo que costaba. Le decía, no, estás tirando mil baros, no friegas. Te friegas y te le daba, lo tiraba con raya. Cuando lo tiraba, le jalaba y tú nomás lo veías así. No, no quedaba nada. ¿Cómo se iba, no? Entonces, al otro día llegué al clóset, te lo platico brevemente, llego al clóset otra vez, al vestidor, abro, no había nada, obviamente ya no estaba mi mujer ahí y sentí el jalón a mi saco, a sacar de mi saco el clavo. Y ahí me vino eso de, a ver, no más por hoy, como los doblea, no más por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Y me metí al baño, hice lo que tenía que hacer y lo olvidé todo el día y así me fui y no más por hoy. Y de repente me di cuenta que había cumplido un mes y me dio tanto gusto, me dio tanto gusto, dije, se acabó y se acabó. Tan así es así, que nunca, cuando ya fui a buscar eso para regalárselo a un amigo, lo que tenía yo clavado en mi saco, ya se había echado a perder. El gran Benito, el gran Benito Castro en paz es cancelar. Exactamente, y miren como lo informamos, uno de los últimos proyectos teatrales de don Benito Castro fue la obra La Casa de la Bandida, en donde compartió el escenario con Libertad Palomo, a quien saludamos de primera mano. Libertad, te mandamos un fuerte beso y que nos cuentes cómo fue compartir con el maestro Benito Castro. Gracias, también les mando muchos saludos a todos ustedes, ya saben que los quiero mucho. Puedo decir una noticia muy triste, muy sorprendente, tenemos un chat, como ahora se estila, pues todos los actores de la obra de La Casa de la Bandida, y pues alguien escribió hoy, se nos adelantó Benito, yo dije, ¿qué es esto? ¿un chiste a dónde se adelantó? Porque sabíamos que él acababa de estar en los Estados Unidos en otro proyecto trabajando, y dije, bueno, ¿se adelantó hacia dónde, no? Entonces, cuando alguien puso que en paz descanse nuestro gran maestro Benito Castro, pues ya puse un poquito más de atención, dije, ¿de qué se trata todo esto? Me enteré de esta terrible noticia, y debo decirles que estoy muy, muy consternada, muy triste realmente, porque pues estas noticias no quisiéramos escucharlas nunca. Por otro lado, estoy muy feliz de haber tenido el gran privilegio de haber podido compartir con Don Benito Castro escena. Yo recuerdo que hace pues un poco, un mes aproximadamente, cuando tuve el gusto también de tener a Gustavo y a otros grandes compañeros periodistas ahí, en este estreno o reestreno de La Casa de la Bandida, me acerqué a Benito y le dije, maestro, siempre había tenido ganas de conocerlo y de trabajar con usted. He tenido el gusto de trabajar también, ahorita que escuchaba un poquito de lo que comentaba Don Benito Castro, tuve el gusto de trabajar con Alejandro Suárez, con El Caballo Rojas, con César Bono, con grandes actores, Rafael Inclán, grandes, grandes compañeros actores, y ahora Wicho Domínguez, que este fin de semana cubrió a Don Benito Castro, que estaba trabajando en esta otra puesta en escena en los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hay actores que pasan sin haber hecho nada en esta vida, pero Don Benito Castro nos está dejando pues un bonito sabor de boca a todas las personas que en algún momento tuvimos contacto con él artísticamente y al público que lo disfrutó en sus muchas presentaciones. ¿Qué les puedo decir? Gracias a Dios tuvimos el gusto, el gran honor, el gran placer de estar con uno de los grandes del espectáculo. Actualmente hay mucha gente que piensa que ser artista, es ya llegué, ya me metí, ya me colé, ya no hice nada más que ser famoso. ¿Y saben qué? No, las cosas se merecen y este señor se merece el gran título, el gran honor de ser llamado el gran actor Don Benito Castro. Como muchos actores más que se nos han ido y que se merecen ese privilegio, ese honor de ser llamados actores. Claro. Libertad, de este lado te saluda Erika González, gracias por tu tiempo y preguntarte cómo te toma a ti la noticia de sorpresa, me imagino, ¿no? Como a todos, porque pensar que hace apenas unos cuatro meses estaba con nosotros aquí en la sala, que estaba trabajando contigo en esta obra y si te deja una reflexión de, pues esto no somos nada, ¿no? Pues como te estaba comentando, sí, justamente también te saludo con mucho cariño. Un hombre con una plática muy amena, de esos grandes actores que, bueno, bien pudiendo sentirse que ya la hicieron en la vida, que ya se merecen todo, ¿no? Noche a noche se presentaba a ensayar con nosotros, estar presente, a cumplir como lo hacen los grandes señores del espectáculo, a ser disciplinado, que es lo que nos falta en esta carrera. Cualquiera cree que ya me merezco ser llamado actor y no es cierto, las cosas hay que ganárselas. Qué bonito, de verdad, qué privilegio conocer personas tan profesionales como el señor Don Benito Castro. Asimismo debo decirte que ahora que Huichua Domínguez estuvo cubriendo a Don Benito, también un fuerte abrazo, mi más grande admiración a otro señor tan importante como es este comediante, Huichua Domínguez. Exactamente, Libertad, gracias. Fíjate que lo sentimos mucho, yo a título personal estoy bien triste por el sensible fallecimiento de mi amigo el señor Benito Castro y ahorita al escucharte, qué bonito ver la madurez de, como dice Rafa Inclán, de un elemento del medio artístico, que eso es lo que eres, un elemento del medio artístico que reconoce con esta gran humildad la grandeza de tus compañeros como de Huichua Domínguez y de Benito Castro. Muchas gracias, Libertad, por estar con nosotros, te abrazo con cariño. Sí, Gustavo, gracias a ustedes. Nada más rápidamente te digo, en la última entrevista que tuve el gusto de estar contigo en tu programa, también en redes sociales, hablábamos del privilegio de tener estos grandes monstruos de la actuación. Ahora que se nos están viendo todos, don Ignacio López Tarso, Bonilla, don Benito Castro, caramba, hay que honrarlos, hay que darles su lugar, por favor. No confundamos lo que es ser actor a ser famoso, los actores son los que nos han dejado grandes cosas lindas en el medio del espectáculo y esos nadie los va a subir. No puedo estar más de acuerdo contigo, te abrazo, Libertad, gracias. Buenas tardes. Por honrar al gran maestro. Hasta luego, buenas tardes, gracias, Libertad. Libertad, Palomo, con toda, en este momento en vivo la salida de la carroza del hospital que lo llevará a su última velación, a la velación donde nos despediremos de Benito. No he escuchado que se haya cremado Benito, ¿verdad? Hasta ahorita no se ha dicho nada. No, apenas se está recogiendo para prepararlo. Está a la funeraria. Se la lleva. Está saliendo, está llegando la carroza al hospital para llevarlo a la funeraria donde se le dará el último adiós. Exactamente. Será velado su cuerpo y ya más adelante sabremos los detalles de qué decidirán hacer los familiares con el cuerpo de Benito Castro. Y mira, yo veo aquí este caminito de unos aproximadamente 15 pasos del foro y no puedo evitar el recordar a un Benito Castro que siempre le decíamos, yo personalmente le decía, oiga, el caminado que usted hace gracioso para hacer su entrada triunfal al foro de primera mano. Y cómo lo hacía, ¿no? Chistoso, hacía un caminadito muy especial. Era un caminado que hacía en la oscura de la risa, donde hacía la cadera para adelante. Sí. Porque era una obra donde finalmente todo el mundo pensaba que los demás eran los mañosos. Y el mañoso era él. Entonces, habría que reírse. Cuando se manejaba la comedia como pocos, el ritmo de la comedia lo traía él y era un tipazo. Precisamente una de las mancuernas más icónicas de la comedia en la televisión fue la que hizo Benito con Marilena Saldaña, la huereja, quien ya se pronunció para despedir a su papiringo. Ella escribió, Benito, yo no lo acompaño aún, pero le agradezco con el alma el que haya caminado a mi lado. Se pone Marilena. Habrá que recordar que Marilena durante muchos años llevó el estandarte de la comedia en este país. Incluso después de Paco Stanley, ella fue la que encabezó el tenorio. Y en México hay una tradición que el comediante que va a la cabeza de la popularidad es el que encabezaba el tenorio. Así como fueron los más cabrosos de muchos años, fue Paco Stanley muchos años, fue... El tenorio cómico, claro. Y el tenorio cómico, por supuesto. Y antes fue El Loco Valdés, y antes fue Paco Malgesto. En un momento fue Marilena Saldaña con su personaje de la huereja. Y estaba también ahí Benito Castro. Y que de hecho en ese tenorio también hacía esto de, en el medio tiempo, lo que hacía Palillo, que era este show como de Más Cabaredes. Era el para bañar. Era el sketch político. Político, exactamente. Y donde hablaba, yo me acuerdo perfecto de cuando hablaba... Que cuando comprabas un departamento, pero de interés social, que entonces la última cena decía, obviamente en broma, pero decía, metes un cuadro y seis quedan de un departamento, seis del otro. O sea, la gente moría de risa con él y eran un sketch de más de 20 minutos. Y la gente aplaudía. Que lo movía a su gusto y con los alcances que él tenía, que eran muchos. Él era autorizado por Jesús Martínez Rentería, Palillo, el único para imitarlo, porque eran de las chivas rayadas de Guadalajara. Palillo fue el cómico más perseguido políticamente de este país. Cada vez que andaba Palillo, estrenaba sketch y salía con su amparo. Como sabía que le iba a dar frescobote cada ratito. Entonces, en el Teatro Folies y en la Carpa México, o alguna carpa de esas, Benito, cuando era niño, lo iba a ver. Entonces, le aprendió y se lo fusilaba perfectamente bien. Y se requería no solamente de talento, capacidad de improvisación, sino también un compromiso social. Y vaya que lo tenía Benito Castro. Bueno, pues el señor Benito Castro trabajó en su gran pasión hasta sus últimos momentos. De hecho, tenía un proyecto en puerta muy importante. Y por eso saludamos a Abigail, esposa de Luis de Alba. Abigail, sabemos que esta noticia nos sorprende, nos cae como balde de agua fría a todos. Pero en especial a ustedes que lo habían despedido unas horas antes. Efectivamente, sí, sí me escuchan. Efectivamente, estábamos trabajando aquí en California, en Los Ángeles. El sábado tuvimos función con él. Lo llevamos al aeropuerto el domingo porque él tenía un proyecto importante en Televisa, el cual quería estar puntual y quería estar descansado, quería estar bien para presentarse. Se fue un día antes, bueno, más bien dicho, la madrugada del viernes, digo, del domingo, perdón. Sí, de sábado. Y hoy nos dan la noticia en la mañana, mira, los muchachos se comunicaron con él para desearle suerte en su grabación. Y de repente, Debbie, su hija, nos da la confirmación de que había tenido un accidente en su casa, bajando las escaleras. Y pues desafortunadamente fue una caída mortal prácticamente, ¿verdad? Todos estamos consternados aquí, todos los muchachos, pues lamentando su pérdida. Ellos bromeaban un poquito, todos bromeaban un poquito de que ellos se estrenaban, no por orden de discusión, sino por orden de desaparición, porque el humor lo llevaban hasta límites, ¿no? Y el tener entrarnos de esta noticia, la verdad es que todavía no terminamos de tragar ese trago tan amargo que traemos ahorita todos. Claro, Abigail. Abigail, Gustavo Adolfo Infante, buenas tardes. Buenas tardes. Tú sabes perfectamente lo que lo queríamos a Benito. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo está mi gordo? ¿Cómo está Luis de Alba? Ah, porque sé el cariño, la amistad, lo unidos que eran. Mira, todos, Luis, Edgar Vivar, que nos hizo favor de acompañarnos en estas presentaciones, César, Alejandro, todos realmente estamos súper consternados. Te digo, fue una noticia inesperada, porque prácticamente él iba con una ilusión de ir a grabar su programa. Él traía toda la actitud, las buenas vibras, se fue con la alegría que siempre lo caracterizaba a Benito. Y pues encontrarnos con esta situación, la verdad es que es devastadora para ellos. Habemos creado una amalgama, un grupo muy bonito, entre todos, tú sabes, la camaradería que ellos manejan. Y la verdad, es muy desafortunado esto. Claro, Abigail, te saluda Lalo Carrillo. Y justamente cuando alguien parte, lo que hacemos es recordar aquella última plática que tuvimos con esa persona. ¿Tienes algo en mente que hayan conversado esta última ocasión previo a que viajara aquí a México? Pues mira, te digo, ellos bromean mucho, ellos platican mucho con respecto a todo esto. Él hizo un comentario exactamente, creo que fue el viernes, que dijo, voy a hablar con un amigo que se muere en dos días. O sea, porque te digo que bromeaban mucho con todo eso. Y circunstancialmente, hoy se cumplirían dos días con ese amigo que él mencionó nada más así como broma, de que dijo, voy a hablar con un amigo que se muere en dos días. Y pues nos dan esta noticia, te digo, fueron conversaciones. Ellos bromeaban mucho, nos habló de su proyecto de la televisión, que estaba muy ilusionado. Era un proyecto lleno de ilusión y de entusiasmo. Y pues mira, desafortunadamente creo que no llegó ni a su llamado. Claro. Abigail, de este lado te habla Erika González. Puedes preguntarte si también como grupo han hablado de rendirle algunas palabras en especial o de suspender quizá alguna función. No sé, ¿cómo es que lo van a retomar esta parte donde él era una pieza clave también? Mira, hasta ahorita no hemos platicado mucho. Como te comento, los muchachos están consternados ante la situación. Prácticamente hubo mucho silencio y todavía hasta la fecha me pidieron que les diera un poquito de espacio antes de poder aceptar alguna entrevista, algún comentario. Puesto que ellos todavía, te digo, no lo terminan como de asimilar. Es algo que nos llegó y llegó, pues está en su duelo y yo respeto mucho. Y no hemos platicado todavía de crear algo, pero yo creo que sí se tiene que hacer, se lo merece hacerle algo. Él es un ser de luz y la verdad es que nos daba mucha alegría tenerlo con nosotros. Abigail, entendemos que esto en efecto no lo espera nadie. Pero no sé si tengas tú, que eres quien lleva mucho la logística de esta gira tan exitosa, contemplado venir a México para despedir a Benito. Sí, efectivamente. Ahorita de hecho estamos saliendo de California a la Ciudad de México. A partir de la noche llegan a la ciudad de Diego. Y a toda la familia. Gracias. Muchas gracias, Abigail. Ahí lo sentimos. Buenas tardes. A la señora Abigail, la productora de la obra de teatro, esposa de Luis de Alba y una mujer muy cercana a Benito Castro. Hoy, si usted está sintonizando la fuerte y desagradable noticia es que hoy, al filo de la una de la tarde, el señor Benito Castro, de 77 años de edad, falleció en un hospital de la colonia Roma de la Ciudad de México. Continuamos de primera mano y hace unos momentos llegó al hospital la viuda de Don Benito Castro, Débora Castro. ¿Qué les parece si la escuchamos? De verdad les agradezco muchísimo sus atenciones y que nos estén acompañando en este momento tan fuerte para toda la familia. Ya, pues como saben, Benito era el último de los hermanos Castro que quedaba vivo. Y desgraciadamente tuvo este accidente fatal que la verdad no sabemos cómo fue, qué pasó, pero que al final tiene este triste desenlace. Y no tengo palabras más que de agradecimiento por todo el amor y las muestras de cariño y de apoyo para mí, para mi hija y mi nieto y mi familia en general, toda la familia Castro. Nos conocimos en Llévatelo y para mí, Benito, pues fue el amor de mi vida. ¿Qué te puedo decir? El amor más importante, toda una vida, o sea, más de la mitad de mi vida con él. Y es un momento muy fuerte, muy triste. Y gracias por estar al pendiente. ¿Quién te dio la noticia? Sí, me llamó en la mañana. Es que yo estaba en Querétaro y entonces me llamó por situaciones de la vida. Ahorita yo estoy viviendo en Querétaro porque también tengo pues mi papá que está un poco mal, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también estoy allá, ¿no? Y... pero Benito y yo hablamos todos los días. Nos vemos, ¿no? Él va a verme. A veces yo venía para acá. Y me siento tan... tan triste de que... de que no pude llegar a verlo. O sea, en cuanto mi hija me avisó, yo me vine lo más pronto que pude. Y... y de hecho me iba a venir manejando porque tengo el coche de Benito allá. Yo choqué hace como tres semanas y Benito me hizo favor de prestarme su coche. Pero mi hija me habló y me dijo, mami, por favor, no te vengas manejando porque no vayas a tener tú un accidente, ¿no? Porque la verdad no me iba yo a poner nerviosa o algo, ¿no? Y entonces tomé un autobús y... pues desgraciadamente no... no alcancé a llegar. Tengo una profunda tristeza en mi corazón. Y ahorita pude entrar a... a despedirme de él, ¿no? Y ahorita ya lo están preparando para llevárselo. Y justamente acabamos de ver las imágenes, ¿no? De la carroza ya saliendo del hospital. Acaba salió la carroza. Rumbo a... rumbo a la funeraria, donde va a ser velado el cuerpo de don Benito Castro. Exactamente, está saliendo de la Colonia Roma, de la Ciudad de México. Viene a la zona de San Jerónimo. Yo calculo entre 30 y 40 minutos para que llegue a la zona de San Jerónimo, donde será velado a partir de... esta noche, a partir de las 8 de la noche, él era nocturno. Él era de centro nocturno, de cabaret, de teatro. Entonces, a partir de las 8 de la noche, podremos irle a decir hasta siempre Benito Castro. Sí, de centro nocturno, pero también, si el llamado era temprano, vean, ¿no? En esta ocasión, pues, él tenía un llamado temprano y estaba listo, dispuesto para acudir a su llamado. Un hombre que, bueno, estamos viendo el último recorrido de los restos de Benito Castro. Un hombre que a sus 77 años de edad recorrió tantos lugares y conquistó tantos corazones y arrancó tantos aplausos. Está yendo así a su último recorrido. Y, bueno, Ana Bárbara, lamentablemente, amigos, tenemos que seguir con la información aquí en De Primera Mano y cambiando radicalmente de tema. Ana Bárbara, al fin, rompió el silencio. Esto luego de que, de primera mano, les informamos que estaba siendo denunciada por su propio hermano. Esto fue en exclusiva para Francisco Gualde. Además, ¿qué opina de las declaraciones de Alicia Machado en contra del ex de ambas? José Manuel Figueroa tiene que verlo. De gira con el bandido Stur, Ana Bárbara, lista está para hacer vibrar el Auditorio Nacional el próximo 14 de octubre. Pues cantando y sonriendo es como hace frente a los momentos complicados que en el camino se atraviesan. Por ejemplo, la reciente demanda que su hermano, Francisco Gualde, entabló en su contra exigiendo el reconocimiento como coautor de temas que Ana Bárbara ha convertido en éxitos. Proceso legal que llega después de la demanda de José Manuel Figueroa, quien también pelea la autoría de la canción Fruta Prohibida. Elegantísimo el señor este, ¿verdad que dices? Estamos, mira, obviamente los días a veces son dificilones, no les voy a decir que todo el tiempo estoy así de, wow, qué fregona es la vida, tiene sus momentazos, pero te puedo decir que mi familia es sagrada y es todo lo que les puedo decir. Ahorita todavía no, ese tipo de cosas, pues realmente son entre abogados te veas, ¿no? Evitando mencionar el nombre de José Manuel Figueroa, quien fue su pareja, Ana Bárbara opina sobre las declaraciones de Alicia Machado, quien acusó al hijo de Joan Sebastián de haberla violentado físicamente. Y me quedo así, en shock. Mira, hermanitos de la vida y del amor, ese tipo de situaciones, qué bueno que las mujeres alcen la voz, porque creo que es la única manera que poco a poco vaya en el mejor, en el país de los sueños, bajando este tipo de situaciones de agresiones hacia el género más hermoso y más débil, entre comillas, que es el género femenino, porque a la hora que nos ponemos, nos ponemos, a mí nomás no me hagan hablar, porque el día que hablen... Y es que por respeto y amor a la memoria de Joan Sebastián, es que Ana Bárbara ha guardado silencio sobre su relación con José Manuel. Yo creo en las leyes del universo, mi amor. Yo te puedo decir que por respeto a mi compadre amado, que fue primero de un artista maestro, que yo seguí de alguna manera muchos de sus pasos o consejos. Y fue tan mi amigo que yo lo único que puedo pedir es que el universo le dé a las personas de su comportamiento lo que les corresponde, pero por mi compadre yo no voy a hablar, ¿vale? Yo tengo mi historia, que en este momento es mi historia. Si algún día estoy preparada para contarles más de mi historia, les platicaré y espero que mis terapeutas un día me den de alta para poder hablar quizá más de mi vida. Oye, mis terapeutas me den la oportunidad de hablar de mi vida y otros rogando porque eso no sucede y me den de alta, ¿verdad? Pero los problemas para la reina grupera no paran en demandas, pues también enfrenta la polémica generada tras las declaraciones de José Emilio Levi, cuando aseguró que su distanciamiento de Ana Bárbara fue consecuencia de la mala relación que tiene con el prometido de la cantante, quien supuestamente la tiene más que controlada. ¿Tú me ves muy controlada ahorita? Mi amor, mira, porque yo no puedo controlar lo que digan hasta ni mis hijos ni mis hermanos, no. Mira, realmente lo que pienso es que a todos les toca vivir una historia, vivir una vida y la manejan como quieren. Yo realmente les... Yo a mis hijos les di amor, les di... ¿Qué más les puedo decir si todo lo publico? Luz y bendición para todos mis hijos. Yo di el alma y las volvería a dar y dejé mi carrera muchos años y no me arrepiento. Y sé que eso se va a quedar en un dejo de sus mentes y sus corazones, aunque ahorita anden de gente gacha de saque, que no me dé valor. A su papá me compartió que le duele mucho. Fíjate, dice Ana Vara que no va a hablar de José Manuel por su compadre Joan Sebastián, que murió hace ocho años, dos meses. ¿Cuántos años le va a guardar luto? No va a hablar por eso. Bueno, debido a esta guerra familiar de primera mano, saludamos al papá de ambos involucrados, de Pancho y de la Peque, de Ana Vara, don Antero Ugalde. Don Antero, buenas tardes, ¿cómo está? Aquí estamos. Oiga, don Antero. Aquí estamos, no me. ¿Qué opinión le merece lo que está sucediendo? Porque ya pasaron algunos días de la anterior llamada que tuvimos entre su hija Altagracia, la Peque, y su hijo Pancho. Está, digamos, ya desde la vez que me hablaron, a mí no me comentaron nada, ni Pancho ni a la Bárbara. No sé en qué haya quedado todo eso. ¿Usted no ha podido hablar con ninguno de los dos? ¿Nombre? ¿Usted no ha hablado con ninguno de los dos? Ninguno de los dos, desde que sucedió, desde que se entabó ese problema, yo pensaba que ya habían quedado en paz, pues. Pues fíjese que no está la demanda todavía. Ah, sí. Y yo digo, no me han comentado nada, ni Pancho ni a la Bárbara, nada, absolutamente. Oiga, y este, pero qué situación tan incómoda para usted, ¿no? Claro, claro, pues. Son tus hijos y no falta un pelo en la copa, pues. Sí, no, y usted los ama a los dos. ¿Mande? Usted los ama a los dos. Sí, claro. También hay diferentes de uno y de otro, pero los que me mortifiquen, ya no hay problema, la verdad. Uno ya va rumbo a la tumba y con problemas, dejar problemas, imagínese. No, está muy cañón eso. Don Antero, le saluda a Adis con mucho cariño. Don Antero, la última vez usted decía que le iba a marcar a su hija, ¿no le contestó el teléfono a Ana Bárbara? No, no, contestó. No me contestó y ya ni le he llamado. Quiero preguntarle, sé que la relación con la mamá de Ana Bárbara, la mamá de sus hijos mayores, tal vez no ha sido muy cercana, pero dada la circunstancia, ¿no se ha comunicado usted con quien fuera la mamá de Ana Bárbara y de Pancho? No, en realidad yo estoy descontado de todo. Yo sé que Pancho da molesto porque Ana Bárbara trataba mal a la mamá. Esa era la realidad de Pancho, que me la trataba mal a Peque. Eso, la verdad, me cae muy mal porque siempre le inculqué a su mamá primero que nada. ¿Pancho trataba mal a Peque, es decir, a Ana Bárbara? ¿Mande? Dice usted que Pancho trataba mal a Peque, a Ana Bárbara, pues. No, que Ana Bárbara trataba, digo, medio mal a la mamá. Mi mamá dijo que era muy molesto a Pancho. Esa fue la... lo que me dijo él. No, papá, es que sí, Peque se porra muy mal con mi mamá, y eso no se vale nada. Claro que no se vale nada. ¿Usted sabe que eran muy cercanas a Ana Bárbara y su mamá? ¿Cómo? Ana Bárbara y su mamá eran muy cercanas, siempre acompañaba a la señora Ana Bárbara a todos lados. ¿Qué pasó? Sí, pues, es lo que no entiendo. Pancho era el pleco que traía ahorita con ella, que me llevaba distanciado. ¿Me entiendes? Y yo, no sé con ella ni nada, pero yo siempre decidí mucho respeto a su madre, pues, a toda la bola. Preguntarle también, de este lado le habla Erika González, a ver, si esta parte que traen de problema, en cuanto a la coautoría de las canciones, ¿quién tiene la razón? ¿Ana Bárbara o Pancho? Mira, yo sé que anduvieron juntos como cuatro o cinco años, y yo sé que Pancho se metió a ayudarle a cantar a cantar esa canción de Lo Busqué, ¿no? Sí, pero en realidad no sé en qué ha quedado o en qué forma se arreglaron, no sé. Yo sé que fue un éxito esa canción y nunca voltearon a ver a Pancho, pues. Claro, don Antero, le saluda Eduardo Carrillo, sin embargo, por esta discusión que tienen, por este pleito, este problema legal, ya hasta el abogado de Pancho nos dijo que podrían terminar hasta en la cárcel alguna de las dos partes, ya que ver pelear a sus hijos y quererse meter a la cárcel ya son palabras mayores, ¿no? Ah, no, no, pues eso se lo acabó, nada más eso faltaba en mi camino, ¿no? Serían muy girarles los... Quiero que quieran los dos, ¿no? Eso no, eso no quiero, no quiero ni pensar lo que quiero, ¿no? Don Antero, quiero preguntarle... Gracias, Don Antero, quiero preguntarle específicamente sobre los años 2003 y 2004, donde en la denuncia se especifica que es Pancho quien incluso componía las canciones ya que Ana Bárbara no sabía tocar la guitarra. ¿Quién le enseñó a Ana Bárbara a tocar la guitarra? Pancho, Pancho, el que le metió en la cabeza que le decía guitarra y como toca muy bien la guitarra, yo creo que entre los dos ahí le dieron la mano. Ándale. Hola, pero lo que es increíble es que se esté llegando a instancias legales entre hermanos carnales, hijos del mismo papá y de la misma mamá, criados por los mismos señores con la misma educación. ¿Está usted de acuerdo? Para mí es algo terrible que la verdad nunca pensé y nunca las viera a la mano que fueran algo, la verdad. Híjole. Si yo hubiera sabido que tenía estos resultados, no hubiera pegado no tanto cuando la barba la laboral. Claro, híjole, don Antero, lo abrazamos con mucho cariño, gracias por tomar esta comunicación y estaremos pendientes. Para servirles esperemos que llegue un buen punto. Esperemos que llegue un buen punto, ojalá, pero ¿sabe qué? Yo creo, don Antero, perdón que me meta, pero no hay como la voz del papá diciéndoles ya cálmense los dos. Yo voy a tratar de hablar con la Peque a ver qué. A ver si no me mando la fregada, para mandarlo a yo también la fregada. Esperemos que no. Buenas tardes, don Antero, gracias. Un abrazo. Muy amable. Don Antero Ugalde. Y siempre se preocupa don Antero, siempre se angustia, se mortifica mucho y qué fuerte que no le haya contestado su hija, dicho por él. Además, esto podría confirmar, Gustavo, lo que una fuente te comentó a ti, de que en efecto Ana Bárbara está en efecto distanciada hasta de su mamá. Sí, está muy distanciada, está distanciada de todos sus hijos y ya no ve ninguno de los hijos de la casa. Yo no sé si tenga o no razón o por qué se fueron. El menor todavía sigue. El hijo de Rayleigh. El hijo de Rayleigh sigue con él. Y a los demás se refería como que ya les había dado también las bases, había estado presente y pues en su momento tenían que volar porque ella también había sacrificado muchos años para ser mamá. Yo no estoy criticando, yo no sé a qué edad se tengan que ir los hijos de la casa o por qué motivo se fue. Yo no más lo que he escuchado, que se acusa al novio de Ana Bárbara de esto. Yo no lo sé, pero la mamá no le habla, los hijos ya no están en la casa, las nanas ya no están, el hermano la tiene hasta demandada, la mamá no tiene ninguna relación con ella, al papá no le toma las llamadas. Sí, la verdad es que son muchos frentes, como muchos fuegos encendidos, entonces creo que muy bien que Ana Bárbara tenía que salir y hablar a su estilo porque tampoco es que dio tanto detalle, pero sí respondió y ya ella hablaba de que la familia es sagrada, que si los hijos, que si en su momento ella... Pero como nada contundente, pero estaba creciendo más, quizá hay alguien que diga, bueno, todo bien. Pero es que aquí hay muchas lagunas también, o sea, a ver, del 2004 que surge el este y lo busqué, esta canción y que nos dice el abogado Porfirio la vez pasada que hablamos que al parecer la denuncia se da porque en el 2021 se iba a registrar y se dan cuenta que Ana Bárbara la registra en ese entonces, ¿cómo dejan, siendo ellos compositores, cómo dejan un tema del 2004 al 2021 sin estar registrado? Yo le pregunté al abogado y decía que increíble porque pues sí, suena súper ilógico, ¿no? Pero ese descuido sucedió también con un Horacio Palencia que teniendo el exitazo de esta canción la registró tiempo después y dio pie justamente a que alguien la reclamara como propia. Y ahora dos personas diferentes se discutan el tema Fruta Prohibida, o sea, o le escribió este Pancho o le escribió José Manuel Figueroa o los dos le escribieron juntas y Ana Bárbara se las quitó porque entonces ya no entiendo porque José Manuel dice que le escribió a él, Pancho dice que le escribió a él y entonces... Ambos con Ana Bárbara, ¿no? La coautoría. ¿Entonces cómo? Mira, ayer vi el capítulo 12 de la serie de Gloria Trevi. Llega el momento en que el personaje de pose, el productor Andrade, que se llama de otra manera ahí... César Santiago. César Santiago le dice ¿Sabes qué? Que te quede claro que tu familia somos únicamente nosotros. es a quien debes de tener cerca, no a tu familia. Ellos no son tu familia. ¿No les parece como muy similar lo que aparentemente... Digo, parece similar, no quiero decir que sea igual, que estén cortados iguales, pero me recordó así de momentito lo de Ana Bárbara con lo que viene el capítulo 12 la noche de ayer. Y bueno, y vemos a una Ana Bárbara que teniendo los micrófonos no lo aclara, no es contundente, seguimos teniendo muchas cosas. O sea, porque mira, yo a los compañeros reporteos siempre estoy de su lado, siempre los felicito y demás, pero ayer Ana Bárbara que fue a la obra de Sergio Gabriel atolito con el dedo así. No quiso responder nada. ¿Así? O sea, ni una pregunta, ni una pregunta contestó, ni una. O sea, contestó, pero lo que quiso y a su forma y mostró nada más así, como dices, le dio cantifleó y ya, salió del tema. Eso nos contestaron, o sea. Sí, pero fue amable, eso es lo que voy, porque luego hay otros que... Fue chistosa, fue amable, pero yo no quiero que sea chistosa, que diga las cosas como son, creo yo. También creo que, bueno, no sé, pero ya es especulación que se pueda sentar uno a uno con quien desee para hacerlo y no en este momento, ¿no? Porque eran muchos temas delicados, ahí sí que ya veremos qué pasa en los siguientes días y más adelante o no, ¿verdad? Y precisamente en esta fecha en Oaxaca podría estar involucrado un famoso, conocido productor mexicano de quien se trata de primera mano, le doy la más cordial de las bienvenidas al abogado Sergio Ramírez. Sergio, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gustavo, gracias. Al contrario, qué gusto verte. Igual abogado. Querido Sergio, ¿a quién representas? Pues mira, de hecho, yo represento al empresario Jafid Alonso, Jafid Alonso es un hombre que toda su vida se ha dedicado a hacer espectáculos, grandes espectáculos, él de origen oaxaqueño y el mismo al cual Luis de Llano Stevens, que es conocido y amigo de él de mucho tiempo, le ofrece llevar a cabo dos fechas con Ricky Marti, el día 14 y el día 17 en Oaxaca y en Querétaro sucesivamente. Ante esto, él le presenta a una señora Giselle Marín, que tiene una empresa de espectáculos, que se sabe que tiene una empresa de espectáculos, que está identificada la empresa de espectáculos y que ella manifiesta que es quien tiene las fechas para poderlas acomodar para Ricky Marti. Ok. Empiezan de manera muy precipitada y muy forzada a pedir que empiecen a depositar para dejar apartadas las fechas y poderlas marcar en la agenda de Ricky Marti, a lo cual mi cliente termina depositando una cantidad de dinero directamente a la cuenta de Luis de Llano Stevens y otra cantidad a la cuenta de Giselle Marín y otra cantidad extra a la empresa de Giselle Marín. A tres cuentas bancarias. Tres cuentas bancarias distintas, una que era la de Luis de Llano, que era quien prácticamente le aseguraba que Giselle Marín le iba a conceder la fecha, las fechas. Ya Giselle Marín formalizado además con un documento en el cual ella se ostenta como representante del señor Ricky Martin y por tercero un depósito que es supuestamente a la empresa para empezar a recaer hacia las boleteras para la venta de los boletos. Ok. Hubo venta de boletos, hay gente muy molesta en Oaxaca, lógicamente gente que se siente completamente defraudada, se ha tenido que dar allá en Oaxaca, tuvo que dar él ya reparación del daño de los boletos adicionalmente a ello, a toda esta gente y a lo cual al final del camino Luis de Llano trata de deslindarse, lo cual ya es imposible porque se logró contactar precisamente con el señor Barona que es representante real del señor Ricky Martin y el cual y mismo quien fue quien nos indicó que nunca existieron esas fechas apartadas con Ricky Martin que nunca hubo depósito alguno que pudiera justificarse de ninguna manera que haya llegado para apartar esas fechas. El apartado de la fecha, ajá. En ese momento pues lógicamente nos metemos a la investigación previa para lo que es integrar un caso criminal en contra de una persona y nos damos cuenta y nos enteramos que esta mujer y Luis de Llano Stevens pues es una práctica que ya han tenido ocasionalmente con otros artistas con otros artistas o sea es el modus operandi vamos a decir que si nos vamos a un tema meramente de carácter criminal a una investigación criminal el defraudador es lo que tiene un modus operandi y lo que utilizan es esta mecánica de la empresa de espectáculos de la cercanía de Luis de Llano con el medio del espectáculo y con la gente que tiene conocida que representan artistas y de ahí después la supuesta firma del convenio o del contrato y posterior a ello el depósito y luego ya empiezan que la fecha está apartada que se reservó que no puede ya sabes ¿no? y el artista y su representante ni idea sin conocimiento alguno de lo que se va a derivar de lo que se derivó de la investigación previa a presentar la denuncia que ya tienen ustedes y que el día de mañana será ratificada y además comparecerá la víctima Jafid Alonso en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ahí mismo haremos también las ampliaciones necesarias para que se demuestre eficientemente cómo se llevaron a cabo todos estos depósitos ¿hay un monto abogado del dinero? son más de 11 millones son más de 11 millones que era la primer parte porque además pedían ya estaban ellos en el momento en que él se da cuenta que esto es irreal y ellos ya estaban pidiendo otros 11 millones para la siguiente fecha ¿bajo qué garantía se puede depositar esos 11 millones solamente porque tienen la empresa cómo demuestran ellos que tienen el contacto con el artista ellos tienen esta mujer Giselle Marín sí tiene una empresa de espectáculos sí tiene una empresa de espectáculos que sí lleva artistas a ciertos eventos lo que sí sé es que Luis de Llano no tiene ninguna empresa de espectáculos hasta el día de hoy de lo que se ha investigado ni representa a Ricky Martin ni representa a muchas otras personas que él ha dicho que representa lógicamente mi cliente al dedicarse tantos años a llevar espectáculos pues confía plenamente y cae como una víctima en las manos de una persona al que además de haber considerado un amigo consideraba una persona honorosa y respetable dentro del medio de espectáculos oye y ahora este señor Luis de Llano Stevens bueno lo conocemos en el medio como Tito pero el señor Luis de Llano Stevens ya dio la cara está en la intención de regresar el dinero de reparar el daño sí nada más que dio la cara dimos una última oportunidad para presentarnos para de nueva cuenta porque supuestamente iban a empezar a hacer devoluciones del dinero y la semana pasada que fue el último día que tuvo comunicación Jafid Alonso con ellos él le dijo que la señora estaba muy grave en el hospital que no podía acudir porque tenía un problema de salud muy delicado lo cual como lo hablé yo con mi cliente con el empresario pues lógicamente ya es la misma temática de empezar a dar vueltas claro y por el otro lado Giselle ha dado la que ha pasado Giselle Marín precisamente ya ahorita dejó de contestar el teléfono ya empezó con la actitud típica del defraudador el defraudador es así te convence cuando ya llega a un punto en el que ve en el que ve que ya no te va a poder sacar más empieza a alejarse hasta que busca desaparecer ahora abogado ya no son nada más estos 11 millones los que se buscan recuperar porque si ya también su cliente tuvo que dar una reparación de daños es mucho más y aparte cuando se da un dinero así me imagino que corren intereses porque pues no está siendo utilizado y además toda la preparación que había ya para el concierto cuando hablamos de Ricky Martin estamos hablando de un concierto que va a ser un concierto grande ¿cuánto se gastó en promoción? él tiene un monto aproximado entre producción y venta de boletos de otros 5 millones más o sea si fue un daño que realmente de 16 millones aproximadamente más gastos y cosas del juicio los gastos y costas generalmente que se ven dentro de la materia civil cuando si devienen de un contrato real aquí básicamente todo es fraude porque no hay porque el contrato es apócrifo el contrato no tiene las condiciones idóneas porque realmente ni el señor Ricky Martin ni sus representantes nunca firmaron ese contrato fue apócrifo un llamado para la gente que nos ve también entonces que está escuchando esta información a quién no le hago caso o sea a qué marca o a qué representante claro para comprar un boleto simplemente exacto pues yo les diría que esta mujer Giselle Marín pues es una defraudadora Luis de Llano al día de hoy no ha respondido no ha dado un centavo ya está desconectado por completo del empresario entonces pues sí un llamado a que no caigan en este tipo de fraudes las personas que creyeron que compraron su boleto ya y que seguramente están viendo este programa qué se les puede decir pues el empresario aún con todo el detrimento que ha sufrido ha estado en la forma de buscarlos y de mandar hacer llamado a todos tanto en Querétaro como en Oaxaca para hacerles de alguna forma pues la devolución de su boleto muchos otros no quieren devolución quieren ver a Ricky Martin en Oaxaca como es claro no les interesa que les ofrecen su dinero cuántos boletos se vendieron mira no tengo el número exacto pero fueron más de entre 800 y 1200 los que ya estaban vendidos ahora va escenario A y escenario B cuál sería el escenario A que le espera a Luis de Llano Stevens cárcel es un delito patrimonial los delitos patrimoniales al día de hoy no prevén prisión preventiva oficiosa solamente prevén la prisión preventiva justificada pero lo que sí se va a prever lógicamente de la investigación porque es notorio el fraude es que debe de haber una vinculación a proceso y que tengan que ser ambos sujetos a un proceso de carácter penal si hubiera las condiciones en ese momento idóneas para que el juez viera la forma de justificar la prisión sería de prisión se giraría una orden eso sería por parte del ministerio público a petición del juez de control si claro ahora si el dinero digamos no lo pueden devolver porque ya se lo gastaron hay que ir a bienes y cosas así pues desgraciadamente sí que es lo más es lo más grave porque pues nos haría darnos cuenta de cosas que vio el mismo Jafí Alonso como este personaje Luis de Llano estaba sin coche estaba en condiciones pues al parecer delicadas económicas y la última vez que lo vio pues trae un BMW nuevo o sea cosas que nos dan los indicativos muy claros de cómo actúa el defraudador y lo que hacen generalmente es gastarse el dinero ahora también hay una tercera fecha aquí en la Ciudad de México en la arena Ciudad de México esta no está involucrada en nada no 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 realmente estas dos personas se hacen pasar por representantes del señor Ricky Marti el señor Barona habló muy decente con el empresario con Jafí Alonso habló con él de una forma muy decente muy educada le enseñó le enseñó perfectamente bien cómo estaban las fechas cuáles son los contratos que firma Ricky Martin cómo y pues no tiene nada que ver con lo que el empresario llevó a cabo un vil engaño entonces un vil engaño hablaba usted de que hay otras circunstancias otros fraudes realizados por ellos ¿qué artistas han sido involucrados en esto? mira al día de hoy me gustaría omitirlo hasta no tener bien visto a la persona a las víctimas porque pues no sé si ya hayan llegado algún tipo de arreglo o ya estén judicializándose otras carpetas de investigación que es factible que si hay más gente que ya se vio defraudada pues haya otras denuncias más presentadas abogado y por ejemplo hace rato que mencionaba que mucha gente quiere ver en Oaxaca Ricky Martín aunque esté esta propuesta de regresar el dinero y gente que no quiere que porque ya compró el boleto y quiere verlo ahí en este caso ellos pueden demandar y a quién demandan ese es el problema ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita porque ellos a quien compraron el boleto que es la boletera la boletera directamente está con el empresario que es Jafir Alonso pues él fue quien promocionó vamos a decir así llevar a cabo este evento una doble afectación y contra quien está yéndose la gente pues lógicamente es contra él que es una doble desgracia para este hombre que es un hombre de bien es un hombre de trabajo siempre ha sido reconocido por ser un empresario exitoso entonces pues bueno yo sí le digo a la gente que tengan mucho cuidado en la forma en la que llevan a cabo este tipo de operaciones y no por el nombre de alguien conocido caigan en este tipo de trampas entonces que imagínate perder 16 millones de pesos de golpe y porrazo que bueno que te acudió contigo muchas gracias adorado en cuanto tiempo podría terminarse el estatus legal de esta persona si va a estar no sé si va a ser buscado por la ley la carpeta de investigación a lo que se habló ya con el ministerio público va a tener una integración muy rápida porque los elementos son notorios o sea no tenemos no tenemos mucho de donde perdernos hay un contrato apócrifo hay depósitos hechos reales y quien realmente representa a la persona niega absolutamente ningún tipo de vínculo o relación entonces pues es un fraude más que claro yo espero que el proceso de investigación sea muy rápido y la vinculación a proceso también ok abogado aprovechando tu presencia aquí hay algo que comentar de Gloria Trevi Chumel Torres pues estamos en espera todavía próximamente este espero estar aquí de nueva cuenta con ustedes si me lo permiten para platicar ya del caso en concreto ya este nos hemos tenido que cuidar mucho en el tema de la información porque sabemos que él también ha estado moviéndose y buscando la forma de cómo eludir la responsabilidad que ya tiene determinada con la señora pero en el momento en que tengamos la primera información sabes que antes que nada estaremos contigo oye y el caso de California de las demandas o denuncias no es como se llama de dos personas en contra de Gloria y María Raquenel Portillo Mari Boquitas y Sergio Andrade me parece está el despacho americano llevando las cosas allá bien van muy bien de hecho si me han pedido y hemos tenido que tener un sigilo absoluto por la forma en la que se legisla en Estados Unidos que si cuida mucho y prevé mucho el tema de la confidencialidad del caso pero va caminando y yo estoy consciente y estoy convencido de que Gloria va a salir adelante de esto como lo ha hecho siempre perfecto abogado Sergio Ramírez gusto en saludarte igualmente muchas gracias pero no te vayas no te vayas porque ahí tiene lo que decimos claro que sí abogado y miren ustedes regresamos con este último adiós a don Benito Castro porque de primera mano saludamos a una persona muy cercana a él don Carlos Bonavides ahorita retomamos la conversación con usted ¿cómo le llega esta mala noticia? le preguntaba hace unos momentos nuestro compañero Lalo Carrillo lo escuchamos como un shock como un shock una cosa terrible yo creí que era una broma Benito Castro habló la semana pasada para sustituirlo en una obra que se llama La Casa de la Bandida porque ellos fueron a Estados Unidos y yo no tengo visa y Benito Castro estaba perfectamente bien de salud estaba con su buen humor con su bonomía la de siempre y entonces para mí ha sido una una desgracia porque tengo tantos años de conocer a Benito Castro he trabajado con él en algunas cosas y ahora trabajando con él en la obra de ¿por qué será que las queremos tanto? conocí a un ser humano bondadoso un hombre que se quitaba la camisa para ayudar un hombre profesional un amigo y verdaderamente un hermano ahorita nosotros vamos a la funeraria y de veras que lo sentimos de todo corazón porque Benito Castro yo conocí un hombre maravilloso un hombre amigo un hombre leal un hombre muy sincero muy echado para adelante y con muchos planes de trabajo porque ya tenía los el proyecto de regresar con la huereja a la televisión y tenía muchos planes y estaba muy estaba muy entusiasmado con el éxito de la obra estaba muy entusiasmado con con nosotros que ya somos mayores y trabajar con un grupo de amigos y de hermanos entonces para mí es un shock lo lamento infinitamente porque un accidente lo que le pasó se cayó al padecer de una escalera y es terrible es lamentable lamentabilísimo el que yo tenga que hablar de la muerte de un amigo de un hermano de una gente que yo quise mucho y ojalá esté en el cielo porque Benito Castro dio mucho daba mucho y estamos de luto en la obra de teatro y en el ambiente artístico estamos de luto cuando muere una persona íntegra cuando muere un compañero que toda su vida pues este pretendió la fama de una manera derecha de una manera este extraordinaria él que fue este primo de de los hermanos Castro este el último era un este era un libro de anécdotas de buen humor era un libro de 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 cosas buenas él nunca en todos los ensayos en la temporada en las giras nunca lo había enojado molesto siempre amable siempre afable siempre bromeando siempre contando sus anécdotas y además tan vigente tan trabajador Carlos quiero preguntarte era en efecto ese llamado con la huereja al que ya no le permitió la vida llegar sí pues es que ya no le permitió la vida llegar pero él estaba muy entusiasmado de su regreso a la televisión ya tenía los libretos y ya tenía pues yo no te sabría decir exactamente pero estaba muy entusiasmado de regresar con ese personaje que le dio tanto éxito y en la obra que yo lo sustituí que era la casa de la bandida hacía a palillo entonces este pues qué te puedo decir él trabajaba 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 constantemente y siempre estaba en una siempre llegaba optimista nunca vi bueno a ninguno de los los del reparto nunca los vi que no fueran optimistas que no fueran alegres todos a pesar de nuestra edad siempre estábamos en el relajo en el cotorreo en la en la bohemia en la bohemia sin alcohol pero era una bohemia la que la que la que teníamos siempre por nuestras pláticas por nuestras experiencias por sus experiencias por sus vivencias extraordinario hombre extraordinario hombre que pierde el ambiente artístico extraordinario ser humano de tiempo completo lo lamento lo lamento de verdad gracias Carlos muchas gracias gracias Carlos te abrazamos buenas tardes gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y por estar siempre pendientes buenas tardes que Dios bendiga a Benito Castro así es ya está ahí arriba cuidándote cuidándote gracias 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 Carlos Bonavides sensiblemente afectado por supuesto efectivamente continuamos con información porque así debe ser y miren a pesar de que el público no perdona a Yaritza y su esencia que me gusta esta canción por las declaraciones que hicieron sobre la comida de nuestro país el grupo que creen llegó a la ciudad de México para participar en el festival arre pero como lo recibieron uy no compartir sus disgustos por ciertos factores de la cultura mexicana vaya que les costó y muy caro a los integrantes de Yaritza y su esencia pues no solo perdieron millones de seguidores en redes sociales fueron el centro de críticas y burlas haciendo referencia a sus rasgos físicos les cancelaron diferentes presentaciones en el interior del país sin embargo pareciera que los jóvenes se arrepintieron de lo dicho o entendieron el daño que les generaron sus declaraciones que después de ofrecer disculpas su presentación en el festival arre en la ciudad de México si se llevó a cabo a su llegada a la capital del país medios de comunicación los esperaron y en medio de un tumulto la vocalista de la agrupación se limitó a agradecer y decirse bendecidos disculpen 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 sí pero por favor avanzamos pero que creen que ya en el festival si hubieron voces que les gritaban fuera fuera gritándole o sea no les perdonan que tampoco eran un miso no eran algunos yo creo que eran algunos y mira si yo agarro mi celular aquí y empiezo a gritar fuera fuera y estamos por aquí y estoy todo el mundo le está gritando fuera yo no lo oí mucho el grito y ahora también a la llegada del aeropuerto esta muchacha ya está harta está sacada de onda no sabe cómo reaccionar y se echó a correr entonces la echada a correr ahí va la prensa para seguirle finalmente le habló tiraron a una señora fue todo un desastre ya indicaciones de que no hable yo creo trae porque pues obviamente es como dejar calmar las aguas ahora en cuanto a la gente que está ahí gritando fuera afuera por lo que yo tengo entendido el festival era un lugar donde hay varios escenarios entonces más bien si tú no quieres estar ahí pues tú camina y vete porque no le das la oportunidad a las otras personas no era la única que se iba a presentar ahí bueno pero si en ese momento no hay otros escenarios activos te vas a echar la chelita fíjate que se creía que aquí en México les podía ir mal y fue donde menos mal les fue porque en Monterrey en un foro de capacidad de 500 personas no había 500 había muchas menos no sé cuántas exactamente ¿meras de 500? sí para ese foro en el que estaba en Monterrey en Guadalajara les cancelaron y acá pues fue 20 los montoneros ahora te odio pero me quedo a verte pues no le hace que me griten fuera o que me vaya pues ahí está no y ni retumbó o sea al final no hicieron la diferencia porque en general hay todos con celular grabado los que se quedaron disfrutaron de la rola le va bien o sea sigue teniendo muy buenas reproducciones si les bajaron los seguidores en las redes sociales pero de que se presentaron se presentaron ahora ya se van a presentar el 15 ojalá y ahí demostremos con el grupo frontera que es un exitazo pero ya es la ya es momento de dar vuelta a la página y decir bueno ya lo que dijeron ya aprendieron ya también no podemos latigar a una persona o que queremos que de plano termine su carrera que de plano que pase con ellos o sea eso es de muy mal ser humano perdón ya pues con dejarla de seguir o dejarla de escuchar a mi ella no me cae bien no me gusta yo simplemente no le tiro mala onda pero no la consumo y ya no pasa nada van a quedar marcados como el coque muñiz a ver quien nos aprendió el libro nacional el coque muñiz así van a pasar así van a pasar los años y van a decir y les van a decir les van a seguir diciendo chicken nuggets a cada cosa que hagas si trae el chicken o sea ya pero si a ellos me gustan los chicken nuggets a mi también pero podrían entrenarlos creo si para dar unas declaraciones que al final van a tener que hacerlo en algún momento creo yo pero bueno ahora que con el éxito la gira de RBD también ha provocado mucha polémica con las fuertes declaraciones de Anaí el traje rosa con tenis que utilizó Christian Chávez que opina al respecto Poncho Herrera rebelde ahora que Anaí y Christian Chávez integrantes de RBD se han visto envueltos en la polémica a raíz de las declaraciones de la cantante respecto a los problemas alimenticios que sufrió en el pasado y las críticas que recibió Chávez al portar un traje de charro en color rosa o Alfonso Herrera ex compañero de ambos quien opina al respecto desconozco y no puedo opinar de algo que no conozco pero muchas gracias yo estoy seguro que Anaí y Dulce y Maite y Christian y Christopher están en la misma creo que lo importante es enfocarse en lo positivo enfocarse en la alegría enfocarse en todo lo bueno al final de cuentas se están haciendo muy felices a muchas personas y bueno se hablará de muchas cosas pero lo más importante es eso Herrera aplaudió el éxito que la banda ha tenido ahora que regresó a los escenarios yo estoy feliz por ellos porque lo están haciendo increíble es un éxito y seguirá haciendo un éxito y me da mucha alegría todo lo que están logrando todos los espacios que están llenando entonces es algo fantástico finalmente Poncho quien asistió a la edición 65 de los premios Ariel en Guadalajara Jalisco compartió su sentir respecto a la huelga de actores y guionistas de Hollywood quienes están solicitando mejores condiciones laborales Es un tema muy complejo cuando hablas de actores y escritores también hay que hablar de gaffers eléctricos personas de transporte personas de alimentación personas que tienen que vivir con un cheque semana con semana esto es un efecto dominó complejo me queda claro que es complejo y se tiene que tratar estos temas pero también hay que ver todas estas personas que están siendo afectadas y esperemos que se puedan llegar a buenos términos para que todos estemos a gusto y para que podamos seguir trabajando Pues ya les manda besotes ojalá y nos hubiera dicho también cuál era su canción favorita de RBD de este momento y ya Y de Cristian pues se lavó las manos un poco porque dice que no lo ha visto y pues pues digo a menos que viva en una cueva Aparte que va a decir Pues quiere decir que está bien que se ponga el traje Pero también digo bueno si no va ahí a ensuciarse las tapitas y no es parte del proyecto que bueno que no opine Estoy de acuerdo Ya la hiciste enojada Últimamente Bueno por otro lado de primera mano y en exclusiva platicamos con el diseñador del traje rosado con tenis que utilizó Cristian Chávez Estamos hablando de Adán Terríquez que responde a las críticas a su trabajo A ver Mucha polémica causó el traje de charro que utilizó Cristian Chávez durante uno de sus conciertos con RBD aseguraron no ofendió nuestras raíces al no portar esta vestimenta de manera adecuada Platicamos de primera mano con Adán Terríquez la persona que diseñó esta creación y reaccionó al respecto El contacto fue a través de Ana Barbá porque ellos se miraron en un vuelo parece y él le preguntó acerca de sus vestidos de mariachi que yo le hago y él iba a ocupar uno entonces Ana le dijo que yo vivía en Los Ángeles me contacta su stylist para platicar conmigo ellos tenían la idea de un traje de charro en un rosa pero no sabían qué tonos de rosa así es que yo les envío varios tonos de colores en rosas mexicanos más bajitos más fuertes tomó unas 10 muestras y escogió esa si es un traje de charro yo creo que él lo dijo porque a lo mejor el color o el bordado que trae que es muy diferente a lo que se usa regularmente pero cuenta con todos los cortes de un traje de charro trae el corte campana para meter para que entre bien el botín o la bota son súper entallados con el corte de las bolsas trae la chamarra que es de corte charro que regularmente lo usan los que se van a casar pues bueno yo lo he hecho mucho para bodas mexicanas acá en Estados Unidos y es el traje que usan de gala para casarse cuenta también con la botonadura charra por un lado el sombrero el moño el chaleco lo que él sí estaba disgusto al principio era con el sombrero porque él lo quería todo rosa pero pues acá estamos limitados de materiales en Estados Unidos de sombreros entonces le adorné ese traje beige ese sombrero beige con lo mismo que lleva el bordado del pantalón del traje incluso criticaron que el RBD utilizará tenis y no las tradicionales botas Adán explicó los motivos no fue tanto a decisión de él todos los artistas cuentan con un segundo outfit por si pasa algo en el escenario entonces ahí le llevaron su style unas botas que iba a usar con ese traje pero al parecer ni le gustaron ni le quedaron entonces me comentó él que no le gustaron y que no le quedaron entonces pues la segunda opción era ponerse los tenis porque es el cambio que son rápidos es uno tras otro uno tras otro y se lo puso él en ningún momento quiso ofender a la charrería ni quiso faltarle el respeto a nadie por poniéndose sus zapatos esos tenis pero pues se soltaron todos en contra yo creo que es porque el color es muy fuerte lo está usando un hombre que abre su sexualidad que dice lo que es y yo creo que si se lo haya puesto una mujer no hubiera causado esta controversia no yo creo que sí este amigo nomás le vino a dar en la torre a Christian porque Christian dice no pues es que este no era de charro sino es una interpretación es una interpretación es de charro y que los motines es que nosotros estamos queriendo innovar no lo que pasa es que no le quedaron los motines entonces y el sombrero que estaban limitados para un sombrero y él le hizo la regla no 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 o sea que manera o sea se llama darle en la torre a lo que dijo el que dijo pero le agradece porque nos está contando lo que sí le creo ahora sí creo lo que realmente sucedió si es un traje de charro no le quedaron las botas y ahí quedó el problema él justamente está deteniendo su trabajo como diseñador ya mandó a comprarse unas botas que sí le quedan al mercado de la lagunilla mira a ver ya traes ya traes botas la verdad se ve mejor con las botas pero bueno nadie me preguntó ahora sí porque incluso lo que decían es que la crítica la crítica no era si el traje como tal ni el color sino era precisamente de las botas o el tenis que hay bueno ya para que ya no digan ya se puso su bota ahora que le van a encontrar pero ve que uno se ve distinto ve como lo porta diferente a mí me encanta así así sí o sea con tenis se porta diferente claro sí yo lo veo muy distinto como la postura puede ser algo que ayude porque a lo mejor trae un poco de taconito por ahí atrás ay ustedes ya muy ay no 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 pero el punto y aparte de eso los expertos sí decían que no era un traje de charro pero creo que lo que más causaba controversia era el tema del calzado sí porque el garigoleo se vale y es necesario eso es lo que todo mundo dijo lo dijo hasta el potrillo lo dijo pero bueno ya demasiado tiempo los tenis de este muchacho luego de que Carla Sofía en otorron de ideas Carla Sofía Gascon se le fue encima Wendy Guevara a la segura que no la representa bajo ninguna circunstancia como mujer trans así le respondió la perdida se ha convertido en la chica trans del momento y es que más allá de considerarse abanderada de la comunidad LGBTIQ+, su sencillez y espontaneidad sigue generando polémica mientras unos la aman otros no tanto una de ellas es Carla Sofía Gascon actriz transexual que pidió evitar las comparaciones al respecto Guevara comenta es que no sé quién es no sé ay no no es por grosera no es por grosera no sé quién es la chica pero si me la enseñan en una foto yo creo que sí alguien que me la enseñe nosotros los nobles es española es una 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 chica una mujer es una chica trans también es trans ah pues si ella siente que la está cara cara como dijiste eso de caricatura pues si ella se siente así es súper yo me siento bien chica y yo soy muy feliz hermana yo te voy a decir algo hay muchas chicas trans dentro de la comunidad que se molestan porque yo o otras chicas trans no pensamos igual que ellas y yo creo que eso es una estupida y es una tontería porque yo yo siendo Wendy Guevara a mí me encanta me fascina respetar lo que cada persona piensa es lo que yo dije hace un momento cada cabeza somos un mundo yo tengo que respetar lo que se sienta la chica que está al lado mío y lo que ella se define y ella dice yo soy esto perfecto te lo aplaudo pero también respeta lo que yo siento y lo que yo quiero a mí no me gusta que me encasillen y me pongan etiquetas de que y lo peor lo más estúpido que se me hace de algunas chicas que dicen por la culpa de por la culpa de Wendy nos ven a todas como por la culpa de nada mi amor cada quien nos damos a respetar y nos damos ese respeto como queremos cada quien que se preocupe por su vida y que le vaya bien a la chica no la conozco no tengo el gusto de conocerla y pues ojalá que un día me la encuentre y me platique lo que siente para yo ignorarla porque yo estoy enfocada en mí no enfocada en otras chicas quien también se manifestó inconforme por el reconocimiento a la influencer fue la actriz Libertad Palomo luego de recordar que es ella la primera mujer trans que por ejemplo pudo registrar su nombre en el padrón electoral y con eso marcar el inicio del reconocimiento a la comunidad de manera legal mira de la señora no tengo el gusto de conocerla yo le mando muchas bendiciones y que padre que se enfoque en mi vida que padre que también comente yo sé que que hice mi vida muy pública después del reality y antes del reality y pues lo que opine ella pues pues las palabras se las lleva el viento mi amor yo sé lo que soy sé la persona que que lo que he hecho lo que sé que muchas personas se sienten identificadas conmigo y lo que diga otra persona por ahí pues son palabras y pues las palabras ya sabes que salen sobrando soy la que me vale más todo de verdad o sea que la gente diga lo que quiera como la señora esta paloma no la conozco no la conozco paloma ¿quién es? ahorita le enseñaron una foto ay no pues desde la cima del éxito ganado sí desde la cima del éxito en efecto eres ganadora de un reality estás y todo mundo te quiere en todos lados querida Wenti a mí me encantó como le contestas a Carla Sofía Gascon sí pero Libertad Palomo es en efecto una persona una mujer que en su momento hasta tuvo que entrar a prisión por defender su derecho de identidad entonces lamentablemente hay cosas que uno desconoce pero la ignorancia no te exime de lo que es yo estoy de acuerdo con Adis y está bien ahorita estás muy popular Libertad Palomo lleva muchos años en esto cuando lleves los años que esta señora Libertad Palomo lleva podrás hablar porque así como hay personas que llevan más años que yo y a lo mejor no no sé X yo no voy a hablar mal de ellos o sea yo creo que también poquito más de humildad yo creo que poquito más de humildad yo creo que no hablo mal de ellos yo creo que le contaron como había dicho Libertad de ser la primer mujer y es la interpretación que uno tiene pero si tú ahora que yo lo escuche voy a opinar claro eso nosotros ella en su momento pues decidió decir eso lo cual a lo que voy es también recordemos que es una persona muy joven Wendy Wendy tiene 30 años entonces peca también de no conocer muchas cosas que pues también son propias de la edad es como si de repente a Erika le preguntamos por Chivigón pues no va a saber ni quién es Chivigón Chivigón tiene que ver con la edad o sea creo yo que no le tocó esta fama que tenía Libertad cuando era aventurera y cuando hizo los Sánchez porque Wendy es una persona que sí consume mucha tele pero a lo mejor no era en este plan de demeritar sino simplemente pues no la conozco con Carla Sofía sí creo que es directo el tiro sí yo en favor de Wendy que siempre ha dejado muy en claro que no es estandarte de ninguna población o comunidad y que ella lo que le funciona eso de pronto le afecta a otras personas porque dice si ya tienes la plataforma utilízala para banderar bien y decir que sí representas o tal pero no es activista Wendy no le interesa aquí en esta conferencia creo que también viene un poco de esta parte inexperta de cómo le contaron las cosas y le convendría mejor cuidarse no lo he visto cuando lo vea lo voy a responder porque si no se puede hacer como una bola de nieve ahora Carla Gascon sí ha sido sumamente agresiva muy agresiva eso sí ahí sí y entonces pues bueno respondió muy Wendy pero Carla Gascon no sabes por qué porque se quiere subir al tren del éxito de la popularidad del tren yo lo dije desde el inicio qué bueno que le contestes como le quieras contestar a Carla pero libertad secuencia aparte es otra situación y de hecho independientemente de que la conozcas o no ella nunca habló agresiva contra ti jamás sí por eso yo creo que es como le cuentan las cosas porque inclusive libertad lo único que hace es decir no no es la primer mujer que da visibilidad que da visibilidad porque sí Wendy es la primer mujer trans en ganar un reality eso es importante pero así como ella marcó historia también libertad marcó historia cuando hizo este cambio de nombre de nivel oficial y llevar la bogue también a rotos esquemas en televisión exactamente entonces o sea creo que que pianito y cada una no respetándose pero oigan por otro lado recuerdan ustedes que Wendy eligió su nombre gracias al personaje que realizó Angélica Vale en soñadoras bueno pues Wendy ya conoció a su fuente de inspiración ahora vale que padre Wendy Guevara conoció a quien inspiró su nombre y que hoy se ha convertido en portada acaparando la atención del mundo del entretenimiento gracias a ustedes que siempre andan haciéndome ahí el favor de andar con sus micros y sus cámaras pues les encanta el chisme ya los conozco está chido está chido a mí también me encanta el Arguende si no hay problema no me siento bien o si no hay chisme no me siento a gusto y quiero conocer a Angélica Vale yo creo que al final voy a ir a saludarla así rapidito porque yo sé que esto es cansado toda la función que hace es cansado voy la saludo la abrazo porque yo soy fan de fan por eso me llamo Wendy Nayeli por su ya saben ya lo había dicho obviamente ese es el artista que es súper grande y pues bueno la trayectoria que tiene Guau en cuanto a la Angélica Vale saludos queja consecuencia de su popularidad las puertas de la actuación le han sido abiertas por Juan Osorio lo que sería el inicio de una carrera actoral que más tarde le pueda dar tablas para incursionar en teatro no sé no sé ahorita vamos a hacerlo de la novela con Juan Osorio pero apenas ya me van a mandar a estudiar tú crees ay que pinojera pero bueno que eran amigas y rivales en amigas y rivales era donde se llamaba Wendy sí la Wendy Angélica Vale que me equivoqué tantito la Vale que es una actrizota y bueno Wendy para llegar a sus niveles se tiene que preparar y que esto que esta vista de la Vale con Wendy es parte del reality evidentemente que graban el detrás ella sube de entrada una historia también a su Instagram donde se encuentra y le dice pues muy a su estilo con groserías y todo a la Vale de cómo es que le ayuda a escoger este nombre y de hecho llegan y se saludan pero no estaban colocadas con la mampara de vaselina entonces cuando empiezan a platicar les dicen no 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 váyanse para allá porque aquí es donde vamos a grabar o sea al final todo tenía que salir con una toma que les favoreciera para el contenido que están haciendo del reality claro y ahorita lo que platicamos sí claro sí creo que Wendy con toda la estrellota que tiene los reflectores también encima si tiene alguien que sí le esté ayudando un poquito sería maravilloso la verdad pues sí 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 sobre todo para saber en las conferencias cómo llevar todo y pues va a tener que estudiar pues sí opine de lo que estamos diciendo aquí en redes sociales lo leemos y bueno más adelante Alejandro González Iñarritu brilló con bardo en los premios Ariel además este lunes tenemos un invitado muy especial llega al foro de de primera mano Víctor González y bueno esto no es todo porque seguimos esta cobertura 360 del sensible fallecimiento de nuestro querido don Benito Castro regresamos esto es de primera mano traemos todo artísticamente tengo historias hermosas maravillosas llenas de de alegría de anécdotas graciosos que te van a traer una sonrisa por lo menos ¿podría incomodar alguno o no? ¡Uy! ¡Uy! como dijo Chano si no me tengo que callar muchas porque el balconeo está muy grueso pero no lo voy a hacer no las voy a balconear a lo mejor las guardo yo y para después de muertos las aviento regreso además de festejar el arranque de la segunda temporada de Papito Querido celebramos el cumpleaños de nuestro muy buen amigo nuestro invitado señor Víctor por ser gracias muchas gracias gracias mi cumpleaños hoy por ser dios de tu santo te venimos a cantar aquí vas a tener que decirnos en voz alta tu deseo de cumpleaños en voz alta en voz alta el que se pueda pues yo quiero seguir trabajando mucho salud y de la salud viene el trabajo y si ya se puede algo más dinero ¿cuántos cumples? 50 años cumplí 50 años y estás muy bien ¿no? estás feliz me siento muy bien yo creo que tener 50 años o ya estas estas décadas ya uno es más feliz porque te vale todo ya sabes qué quieres qué tienes qué no tienes no te importa nada más y eso me hace muy feliz y aparte de que estoy pasando por una etapa muy buena en mi vida en cuanto estoy sano me siento bien estoy trabajando seguimos con la obra dijiste que sabes qué tienes qué tienes qué quieres y qué no tienes qué es lo que no tienes pues no no es que sepa que no tengas simplemente ya yo quiero seguir trabajando en cuestión profesional a mí no me quita el sueño nada en específico de ni un personaje ni Hollywood ni España o sea me encantaría irme a cualquier lado a trabajar obviamente sí pero más bien quiero seguir activo nunca pensé vigente bueno sí lo pensé o sea seguir trabajando seguir vigente seguir emocionándome con las entrevistas seguir poniéndome nervioso como estaba ahorita hace 5 minutos emocionado por la gira claro siempre saber que viene y eso me gusta que siga pasando donde haya tú vas donde haya trabajo buenos proyectos yo voy donde haya buenos proyectos trabajo me gusta me gusta actuar me gusta hacer personajes y donde haya buena vibra me llevo conozco casi a todos en este tiempo que llevo trabajando entonces siempre hay buena vibra voy a donde me lleve ahora Víctor en algún momento y más no sé si te pase cuando alguien cumple años de repente somos algo nostálgicos lo vemos en retrospectiva ¿te ha sucedido no sentirte emocionado como lo estás ahorita en alguna etapa de tu vida? no siempre me siento emocionado y casi nunca veo para atrás siempre mucha gente me ha dicho hoy los 50 años que has pensado se ha hecho un recuento de tu vida no he hecho ningún recuento me pasa más por ejemplo con mi hijo cuando mi hijo cuando lo veo lo veo grande y digo todos esos 12 años que le veo ahí sí pienso en esos 12 años pero en cuestión de mí más bien es lo mismo poco que la carrera me veo como un caballo que sigue no tengo tiempo para pensar en lo bueno lo malo que ha pasado ni lo que va a pasar ahora sí que vivir el hoy oye Víctor hoy se fue un grande un grande de la actuación es un día que también nos entristece poniendo punto y aparte de la celebración de tu cumpleaños ¿algún momento coincidiste con él o qué opinas nunca coincidí profesionalmente con él alguna vez sí fui a a Paca a Paca te las me acuerdo que programa en Chapultepec de Chavito cuando estábamos en el CEA nos invitaron alguna vez y ahí lo conocí pero obviamente lo admiro lo admiraba lo respetaba porque es un grande de la comedia un grande de la actuación y es una gran pérdida sin duda para el medio y para México oye Víctor lo que te ha hecho a ti conocido a nivel internacional ha sido la telenovela la telenovela ¿cuál fue la más reciente que hiciste o la última? El amor invencible terminamos hace tres meses y medio una gran novela en lo personal me fue muy bien y el proyecto le fue muy bien también y tuve la fortuna de trabajar con García Cantú que es uno de mis grandes ídolos oye es un actorazo ese cuate actorazo que no le gusta dar entrevistas exacto imagínate tenía a Zurita en el teatro como masterclass y a Cantú en la televisión entonces a mí fue muy bien le aprendí mucho fue una gran novela tuve un final increíble me cortaron los pies las manos muy drástico porque era muy malo me las cortó Cantú justamente oye y en 50 años de vida y pues con muchos años de trayectoria ¿qué es lo que esperas ahora? o sea estás porque estás a mitad de siglo ya hijo entonces ¿qué es lo que esperas de la vida en general? pues de la profesión quiero seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante seguir emocionándome con los proyectos como lo dije y en la vida pues criar a mi hijo verlo crecer guiarlo por el mejor camino y trabajar mucho para poder tener un retiro tranquilo digno digno tranquilo ¿pero qué te ves viendo tus vacas o viendo el mar? el mar me veo viendo el mar pero lo puedo combinar con el trabajo obviamente pero sí me gustaría tener una casa como en el mar pero una casa tipo pescador pescador o una casa en un club de golf en la playa no, no juego de golf pero lo que pasa es que no pienso en un momento de retiro como tal porque quiero seguir trabajando pero sí me veo más en un muelle pescando oyendo música ¿tienes un plazo para seguir en el escenario o eres de los que dicen hasta qué? como caballo voy hasta mientras me siga pasando esto y mientras me sigan hablando mientras me sigan invitando a este programa mientras siga viendo cosas así como me pasan pues obviamente no hay un plazo ¿y has estado involucrado en realities? he hecho cinco realities en mi vida exacto y por ejemplo si viniera a otro estilo la casa de los famosos ¿le entras? pues mira me han hablado pero no nunca digo que no porque siempre es una ventanita vamos esta profesión también es muy muy incierta todo puede pasar entonces no lo descarto pero ahora que hay trabajo no es algo que me llame mucho la atención prefiero ¿cuáles son los cinco que has hecho? he hecho dos islas México baila mira quién baila cuatro y protagonistas de la fama uno en Telemundo hace años que era tipo la casa de los famosos pero más fresa protagonistas de novela 20 años antes sí protagonistas de novela de novela en Miami sí me la pasé bien duré muy poco relativamente en todos excepto en protagonistas de ahí duré cinco semanas es diferente ahora como lo veo la isla me encantaba en su momento ahora ya no sé si la onda de irme de acampar y todo me encanta pero yo te digo igual lo hago porque es chamba también ya tengo un hijo entonces también ya es diferente no cambian obviamente no hago nada que me avergüence ni mucho menos porque así soy pero uno nunca tiene el control de lo que está pasando afuera de que ve para empezar ni me ve pero claro oye de cuidarte en ese sentido es interesante que siendo guapo asediado y demás no eres hombre de escándalos no no me gusta más y váyamela tranquilo oye y hace rato nos trajeron un regalito que voy a mostrar aquí que eran unas palomas palomas de mi fiesta aquí está y entonces yo vi a mis compañeras que vieron esta foto y dijeron ay a poco si es Víctor están dudosas de si tienes este abdomen es que ahí tiene 45 es que ahí tiene 45 es que ahí tiene 45 la otra vez tenía hace poquito pero hay que corroborar presúmeles presúmeles que barbaridad a los 5 ayer celebré y celebró pero bueno estoy preparándome para el lunes que estrenemos la obra con cuadritos porque ese es el de la obra ese es el de la obra ¿cuándo lo estrenan? ¿hoy? no restrenamos el 18 en Puebla luego nos vamos a Tijuana el 21 el 22 a Mexicali 25 Hermosillo Mazatlán el 27 y en octubre Cancún Mérida Ciudad Juárez Chihuahua ¿eres piqui con esto de la comida cuidarte? ¿eres vanidoso mucho? me cuido mucho trato de comer siempre sano pero no me muero de hambre pero aparte tienes la cultura del deporte eso sí como asado todos los días voy al gimnasio a las 5 y media de la mañana hasta los domingos me encanta lo necesito para vivir es parte de mi hoy no fui y en la mañana estaba igual que nosotros Gustavo y yo también todos los días 5 de la mañana ya dije ya te quitaron el gimnasio de acá aquí hay un gimnasio y el gimnasio ya ha quitado el gimnasio de aquí no sí sigue pero estaba lo que sea estaba pagado porque antes era o sea no es que yo vaya yo paso apenas iba a ir apenas me iba a inscribir no iba a pasar a conocer está increíble yo la novela que hice aquí que fue muy padre iba a ese gym y estaba pero super bien fíjate que yo ya he ido dos veces a bañarme ahí no sabes que hay muy buen wifi he llegado de viaje he llegado de viaje directo a las 6 de la mañana vengo para acá paso y me baño ahí claro en el gimnasio nunca he pasado está bueno está bueno ahora está bueno hace 6 años pero y en el amor que onda en el amor el amor está todo bien en mi vida o sea tienes pareja estás feliz estoy muy contento feliz de la vida enamorado de mi carrera defíneme estoy muy contento tengo novio o no tengo novio es lo que es aparte pues no estoy solo o sea sin etiquetas sin etiquetas es complicado pero estoy feliz diferencia de edades no 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 carreras 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 diferentes obviamente la diferencia de edades me ha costado mucho trabajo en la vida porque uno cuando ya está no ha costado trabajo pero ya estoy en otro en otro planeta entonces conoces una chavita me vamos a hacer antro no 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 eso es más bien yo le digo pero el querer casarse y el tema que para mí ha sido lo más lo más increíble de mi vida es ser papá entonces cuando una chava quiere tener un hijo pues nunca le voy a negar que lo viva entonces se convierte en un tema porque pues igual te enamoras pero eso se va a terminar tarde ahí sí hay fecha de caducidad o sea tú tienes muy claro que no tendrías otro hijo o sea no volverías a ser padre también no diría que no pero no es algo que esté entre mis planes no estoy muy muy feliz con mi hijo y ya tienes rato con tu pareja tengo rato con mi pareja no poquito poquito y tu hijo vive contigo mi hijo vive en Miami yo voy y vengo mañana llego hoy en la mañana estoy lleno todo el tiempo cuando estoy allá se queda conmigo me llevo muy bien con su mamá así que cuando voy siempre está conmigo me pasé todo el verano con él lo veo todo el tiempo me fui a festejar con él en mi cumpleaños este fin y ahí estoy súper súper clavado con él es lo que más me importa en la vida yo quiero a Víctor gracias por estar aquí feliz cumpleaños gracias papito querido papito querido hay que prender el pastel hermano lo venimos preparando aquí está el pastel mientras recuérdanos papito querido papito querido 18 de septiembre Puebla 21 Tijuana 22 Mexicali 23 Ensenadas me había olvidado 25 Hermosillo y 27 Mazatlán parece un tour gastronómico muy bien pide el deseo hermano antes de que te apague la velita ay 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 bien bien cuida sopla cuida sopla cuida sopla cuida sopla cuida sopla te toca partir el pastel venga venga para que vean que es Gadevis un bracito muy bien ahí va ahí está gracias por celebrar con nosotros muchas gracias por invitarme soy feliz ya volvimos aquí de primera mano y mire usted a pesar de que en repetidas ocasiones tanto Andrea Legarreta como Erick Rubín pues han desmentido que se separaron por culpa de algún tercero o tercera ahora el nombre de nuestra querida compañera y amiga Mónica Noguera se vio involucrado y la expareja pues se lo va a defender fue en febrero pasado cuando con un mensaje difundido a través de redes sociales Erick Rubín y Andrea Legarreta compartieron el fin de su matrimonio acompañado de una imagen donde los dos posaban abrazados pues en amor mismo tomaron la decisión según sus propias palabras pese a la claridad de su decir en todo momento no se han podido librar de las especulaciones y entre vínculos sentimentales inventados Erick ha explotado haciendo del sarcasmo su mejor respuesta y de Andrea Legarreta su incondicional ¿ya les diste la noticia? ahorita se las voy a dar es que me vieron allá afuera y entonces pues ya hice una declaración que pues que sí que tengo un romance con Mónica Noguera y que ya literalmente si nos vamos a casar nosotros ya nos hemos defendido lo suficiente pero a los que han involucrado con nosotros porque no solamente ha sido a Erick el que lo han involucrado con otros o con otras sino a mí también y la verdad es que al final para ellos también es mala onda o sea para nosotros es mala onda porque ni andamos de perdidos ni somos mala onda ni hay mala onda entre nosotros ni estamos siendo infieles o sea lo que voy a decir es que al final los motivos son otros pero la realidad es que también para ellos es mala onda porque ellos tienen sus historias o sus familias o sus noviazgos entonces es mala onda para todos para nuestra familia para nuestras hijas para nosotros entonces la verdad es que también es bueno ver por ellos porque cuando involucran por ejemplo alguien como Mónica de pronto la gente le puede tirar mala onda horrible porque muchas mujeres van a decir ah tú fuiste y no se me hace justo porque es una chava buena es amiga de nosotros y bueno pues así es esto pero lo importante es que se den cuenta de donde sale un chisme de la nada o sea no hay una foto no hay una prueba no hay nada entonces para que entonces aprendan pues realmente de donde vienen los chismes que este par de asquerosos que son unas asquerosos para mí que gente como ustedes les den réplica eso es lo que deberían de tener cuidado porque ustedes se suman también a ese daño al final les está dando réplica yo sé que ustedes saben lo mentirosos y la clase de escoria que son porque no soy la única hoy después de esa de esa declaración que yo di en el programa no sabes la cantidad de llamadas y mensajes de gente del medio diciéndome bravo que bueno ya estamos hartos a mí me han arrastrado me han inventado me han calumniado entonces no somos los únicos ellos están llenos de calumnias en su programa y si los medios se suman a eso se forman parte también un poco de eso el lunes yo te veía nunca te había visto enojado y eso me dio me dio tristeza porque dije no somos todos los que estamos ahí son de acuerdo como bien lo decía tenemos una historia ustedes y nosotros de muchos años una relación literalmente pero bueno pues ustedes realmente nos conocen yo siempre he tratado de ser transparente siempre además la verdad siempre he hablado con la neta siempre toda mi vida he hablado con la neta todo lo que he dicho es y precisamente algo una bandera nuestra es que nos hemos abierto de corazón y les hemos platicado de nuestra situación entonces ya de eso ustedes créanos a nosotros créanos a nosotros ya con eso pues ya salieron los dos involucrados a decir que no y obviamente a defender a una tercera persona que están involucrando que no tiene nada que ver y que evidentemente pues bueno ellos dicen sabemos que puede pasar por una muy mala situación sabemos que el hecho de asegurar cosas que no hay fotos no hay video no hay nada solamente la compromete y hay gente que la puede estar atacando pues por eso es que ellos determinan y deciden salir en defensa de una amiga de ellos como Luis Mona Noguera sí porque entiendo que el argumento eran las fotografías del gimnasio pero pues Mónica entró en ese gimnasio en el que Erick Rubín es socio y por eso están juntos de pronto ahí yo hace rato le hablaba a Mónica y estaba saliendo de mando del gimnasio sí sí o sea no hay como un sustento que pueda avalar mañana el abogado de Mónica Noguera aquí para ver si hay repercusiones de tipo legal muy bien bien Mónica qué bueno pues sí estamos con Mónica porque también además sabemos que ella tiene una muy buena relación apenas cumplió nueve años de estar con su pareja estaba celebrando con él es una mujer de no escándalos Mónica Noguera no tendría por qué estar involucrada y que también dicen ay es que ahora hasta que tiene una relación no sí tiene una relación desde que estaba aquí Mónica Noguera se sabía de la relación todo mundo conocemos al Mon Amour Julián se llama Julián ha estado bueno en qué chulada cuando iba Mónica ahí hasta él llegó a entrar al programa he viajado con ellos son una pareja es una pareja ya muy estable entre el Canelo y el Mon Amour el Mon Amour sí entró a besoquearse a Mariana H a darle su abrazo porque le gustaba a Mariana H el cuerpazo que se carga el Mon Amour es que además Julián es cero redes sociales o sea casi no publica nada además es extranjero y a él vive exactamente es extranjero no le encanta estar ahí exhibido y por eso Mónica pues mantiene esto más en privado pero no quiere decir que no exista esta relación Lalo exactamente pero digan que creen donde sí se confirmó que ahí sí hubo infidelidad fue en el matrimonio de Rodrigo Cachero y Ariadne Hernández la mamá del perdón Hernández Ariadne Hernández la mamá del hijo mayor de Cachero y es que la actriz Larisa Mendizabal reveló que su expareja Augusto Bravo y a Dianez tuvieron una aventura ay Dios muy complicada hasta los nombres efectivamente Augusto Bravo fue mi pareja mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años a principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con a Dianez Hernández me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero papá de mi hijo y esposo de Dianez se dio cuenta de lo que estaba pasando quiero aclarar que no no éramos amigos los cuatro como se ha dicho no salíamos juntos nunca convivimos en 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños una reunión en nada llevábamos una relación cordial pero no cercana ellos no se conocían nunca se habían tratado Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo y pues ella sabía que que él era el esposo de Larisa y hasta ahí supongo que su relación empezó por redes sociales no sé cómo ni en qué momento ni por qué empezaron a hablar eso yo no lo sé una vez que Augusto me dice que me fue infiel ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho solamente me dijo textual perdóname no te merecías esto no sé qué me pasó ni yo me reconozco y se fue de la casa donde vivíamos no lo voy a negar a partir de ese momento han sido días y semanas muy difíciles y dolorosas para mí intentando entender y acomodar todo esto que ha pasado porque fue muy sorpresivo quiero decir que a pesar de cómo se dio el final de mi relación con Augusto yo solo tengo cosas por las cuales estar agradecida con él lo amé profundamente todos estos años mi hijo Santiago también lo ama porque fue un gran hombre con nosotros en todos los sentidos de verdad fueron 11 años increíbles llenos de magia amor risas complicidad crecimiento estoy ahora en el proceso de sanar para realmente quedarme con eso con lo bonito y con los momentos felices que fueron prácticamente todos y no con lo doloroso y no con lo doloroso y triste que solo fue el final me toca cerrar un ciclo que si bien es difícil se vuelve más complicado por cómo pasaron las cosas y con quién pienso que ahora lo que sigue es que los involucrados en esto como adultos que somos nos hagamos responsables y nos hagamos cargo de cada una de las decisiones que hemos tomado pues ya no hay duda hoy en la mañana que entré a la redacción desde primera mano estaban todos mis compañeros todos en torno a una computadora viendo estos videos entonces les digo explíquenme cómo está y ya me explicó Leslie Leslie la joven de cómo estaba el asunto y está todo mundo muy clavado yo no conocía esta pareja pero entiendo que el asunto está complicado yo solamente conocía a Cachero yo como público lo conocía más pero el escándalo este si se está volviendo muy famoso pues es que fuerte porque Rodrigo andaba con Larisa corta con Larisa y comienza con a Dianez Larisa comienza una relación con un tal Augusto y resulta que entre la actual pareja de Rodrigo y la actual pareja de Larisa sin conocerse se empataron y fueron infiel a sus respectivas parejas por eso Feliz de los Cuatro sí se conocían porque se tapaban por el hijo en común pero no coincidían en eventos no es que viajaban como se decía o salían no sé si fue Cupido pero cómo se las ingenían para terminar saliendo los ex si les indigna lo de Paloma Cuevas que es la Comaye que ya ni siquiera era Comaye hace mucho y todo y se pone o sea bueno Comaye sí sigue siendo pero no en la práctica la práctica exactamente eso y entonces ahora imagínate ahí sí con una persona que sabe a ver señores no le hagan caso Eduardo si les indigna o sea estás calentando al público incendiando a la gente para que se les vaya encima que ellos hagan con su vida lo que quieran yo les conozco no a la Dianez y a la Augusto no pues malditos cómo les ponen el cuerno cómo les ponen el cuerno a sus respectivas parejas sabiendo que los van a dañar de esa forma eso sí poner el cuerno implica una responsabilidad no se vale lo que están haciendo ustedes utilizando un medio de comunicación para ni siquiera sabemos cómo está el asunto yo ni los conozco entonces por qué nos vamos a incendiar porque Rodrigo ya da a conocer la separación y Larisa los trascendiados ya están lamentable o afortunadamente estos ya trascendió esto está bien yo creo que faltan otras versiones que es justamente la de Dianez y la de Augusto pero también es bien difícil ahí comentar porque solo ellos van a saber qué realmente detonó esta situación de que está muy telenovelesco pues si son cínicos van a salir a hablar háganme un favor ustedes tranquilos no les hagan caso por favor por favor espero mañana poder tener todas las aristas de toda la historia por todos lados conocer porque si no nos vamos a a incendiar a dos personas que ni conozco imagínense no no pero siempre con respeto porque además hay niños de por medio y esto es muy doloroso vemos a Larisa también muy afectada o sea pero también exponiéndolo todo ahí está leyéndolo públicamente o sea se están exponiendo a la opinión pública pero es que ya había dado una entrevista entonces como que ahí ya tuvo que seguir bueno bueno oiga continuamos con la cobertura 360 del sensible fallecimiento de mi amigo don Benito Castro y mi compañero Quique Navarro se trasladó ya a la funeraria donde se le dará el último adiós amigo adelante buenas tardes muy buenas tardes compañeros en el foro y al público desde primera mano pues efectivamente seguimos en esta cobertura 360 del último adiós a la estrella Benito Castro déjenme comentarles compañeros que fue en punto de las 4.50 cuando una carroza llegó a este hospital en la colonia Roma donde desafortunadamente el día de hoy pierde la vida el actor a la edad de 77 años esto luego de una caída la cual pues bueno resultó con varias lesiones en punto de las 4.50 llega esta carroza sale con el cuerpo y se dirige a esta funeraria al sur de la Ciudad de México donde se presume o a lo que hasta el momento se sabe es que en punto de las 8 de la noche se va a abrir la sala donde pues bueno familiares amigos y el público de Benito Castro podrán darle el último adiós como se merece hasta el momento compañeros pues bueno no ha habido gran movimiento aquí no ha llegado familiares no esto debido a que pues bueno la sala se abre en punto de las 8 de la noche sin embargo las muestras de cariño ya se han hecho presentes dentro de la sala ya han llegado diferentes arreglos florales uno de ellos es una corona de la ANDI de esta asociación de intérpretes la cual pues bueno fue enviada hasta donde se le dará el último adiós al señor Benito Castro nosotros seguiremos al tanto esperando aquí pues toda la información compañeros en el estudio estamos pendientes a partir de las 8 de la noche aquí en San Jerónimo el último adiós a Benito Castro gracias Quique por esta puntual cobertura buenas tardes buenas tardes estamos pendientes a partir de las 8 de la noche por supuesto ahí está el último adiós y bueno vámonos en otros temas en otro orden de ideas otra anécdota que se quedará para la posteridad en pleno escenario lleno de gente Marta y Gareda le dijo que sí a su novio de dos años Luis House y siempre me confundo con el nombre pero vean aquí la nota House cásese quien pueda y Marta y Gareda dijo sí aceptó el anillo entonces sí pues es que fue además con mucho público para que no anden diciendo que eso lo inventó es que ya ves es que ella decía es que mi vida en verdad es que mi vida en verdad si es como como de no creerse de no creerse como una película pues sí ya está el novio le dijo a ver te voy a pedir matrimonio como en película ¿no? para que no quede duda él es conferencista entonces bueno estaba ahí con su público y aprovechó el escenario y pues sí se vio muy espectacular estaban en Ohio que ella ya estaba contando que se dio el encuentro mucho después estaba contentio oye pero se estaba diciendo que la relación se dio ya después de que él terminó con Janet García que es muy conocida la chica del clima se le conoce así pero que él ya estaba libre que ya no había ningún problema y ella estaba en Tulum cuando le dijo ay te invito a bailar salsa y casualmente ella estaba tomando clases de salsa le acaban de pedir matrimonio y tú lo andas recordando del chisme de cómo surgió ay no pues oye porque uno no olvida uno no olvida a ver Adis ya super era nada más que previo a tu boda alguien te recordaba a tus demás ay si hermana o las de mi marido o las de mi marido o las de mi marido ha tenido varias no está pasando hasta últimamente no no hasta últimamente no ahora yo sé que Marta y Gareda piensa en inglés pero porque cuando la da a conocer pone es que iba a decir que she say yes no manches que si dije sí ya así no la mala porque ella es internacional no manches fría ella le habla todo el mundo su público es aquí latino nacional cuando ella duerme en Estados Unidos sueña en inglés ni modérrimo hermano que sea en español o la haga bilingüe porque si no no lo entendemos oye pero qué buena onda qué padre que sean felices que se casen felicidades felicidades a a Marta y Gareda y sus declaraciones sí dejan mucho que pensar han sido comprobadas en este momento nos enlazamos con el compañero Quique Navarro que está con la viva de Benito Castro adelante amigo digo sé que sé que esto podría sonar muy prematuro Berta pero se sabe Débora Débora perdóname se sabe qué va a pasar con el cuerpo de Macri Mar no lo vamos a enterrar todavía no sé bien seguramente en el Panteón Jardín que es donde están sus padres este ahorita voy a llegar precisamente a ver todo eso si me permiten me tengo que retirar les agradezco de verdad a todos los medios a todo el público muchísimas gracias por todas las muestras de cariño les agradecemos gracias pues comprendemos que y justamente se se pensaba claro y se pensaba que Débora Ochoa no iba a hablar porque es una mujer muy alejada de los medios de comunicación sin embargo ahorita como homenaje también al que fuera su marido pues creo que está enfrentando este difícil momento frente a los medios de comunicación ¿no? sí exactamente le mandamos un abrazo y ya se lo daré yo en la noche de manera de manera personal pero absolutamente inesperado el señor en la mañana se iba a trabajar regresó de los ángeles anoche para hoy cumplir un compromiso de trabajo tenía llamado con Reinaldo López pero será entonces cierto que la gente de repente como que presiente la muerte porque hay la esposa de Luis de Alba que nos dijo Abigail que justamente hace dos días a manera de broma les dijo en dos días voy a hablar con alguien muerto o algo así alguien que murió hace dos días alguien que murió que va a morir en dos días y nos decía Abigail y justamente hoy son dos días de que se cumplió de que lo dijo y pues falleció ay que tremendo es tremendo la muerte digo ya tenía edad ya un hombre mayor pero estaba en plenitud estaba sano estaba con trabajo estaba emocionado entiendo que regresaba con la huereja si lo dijo lo firmaron entonces pues son muchas cosas si movió movió vuelos itinerarios y demás para estar en esa cita quería llegar temprano hasta llegaron sus familiares especular que hubiera tenido algo de prisa porque tenía mucho compromiso para estar ahí pero bueno eso si no lo podemos asegurar si fue que se resbaló fue los perritos también mencionaban que si afectaron a la hora de estar en las escaleras el punto es que pues pasó lo que pasó y digo y las informaciones que nos han llegado es que al caerse una de las costillas le perforó un pulmón claro cinco fracturas de costilla y una descanse en paz un hombre ya de 77 años de edad a pesar de que se veía sano se veía fuerte son 77 años exacto en paz descanse benito mañana tendremos la cobertura 360 al estilo de primera mano buenas tardes